El asesinato en 10 sencillas lecciones No hay nada romántico en el crimen. Es un negocio sucio, algo que no les gustaría. Sí, tómese un crimen y sepárense sus componentes. Se encontrará con una tarea tan agradable como disecar una rana muerta desde hace algunas semanas. El olor es bastante parecido, y se tendrá la misma prisa en correr al incinerador con el asunto. Pueden dejar de leer ahora mismo, justamente aquí. Si no lo hacen, recuerden que se lo advertí. No les hubiera gustado Morley Evans, a muy poca gente le gustaba. Quizá, por casualidad, hayan leído acerca de él en los periódicos, pero no bajo ese nombre. Duke Evans era su nombre de guerra. Pero eso fue más tarde, pues, de muchacho, le llamaban apestoso. Suena como un chiste el nombre de apestoso. Normalmente, lo es, pero no siempre. En ocasiones, los chicos muestran un especial talento para escoger apodos. No es que lo liera físicamente, sus padres le exigían que se bañara a intervalos razonables. De mayor iba aseado y bien vestido, con cierto estilo untuoso. En realidad no era muy grasiento. Aunque usaba aceite en el cabello. Pero nos adelantamos demasiado. Regresemos al apestoso Evans de la primera lección. Tenía entonces 14 años. Andaba con una pandilla que los sábados por la tarde acostumbraba a asolar las tiendas de quincallería, saliendo de ellas con los bolsillos recletos. La mayoría de ellos eran bastante hábiles y rara vez los sorprendían. A Rikayan, el cabecilla, era un poco mayor que los demás y tenía contactos. Podía reunir paquetes de navajas de afeitar, agujas de fonógrafo y cosas así, por valor de 20 dólares, y convertirlos en 5 dólares en efectivo. Su habilidad, sus puños y su ventaja en tamaño, le otorgaban el mando de la pandilla. Se puede decir que la primera lección de asesinato de apestoso Evans ocurrió la tarde en que a Rikayan le sacudió el polvo. Sin ningún motivo en particular, solo que de vez en cuando a Rikayan daba una paliza a alguno de sus satélites, para estar seguro de tenerlos alineados. Sucedió en el callejón trasero de la bolera Gem, donde algunos de ellos a veces ajustaban cuentas. Empezó con palabras, la mayor parte de ellas dichas por Kayan, y terminó por sacarle el alma del cuerpo a apestoso Evans. Fue una nueva experiencia, pues las únicas peleas de apestoso se habían producido con chicos más pequeños. No duró mucho. Cuando terminó, yacía en el callejón sollozando a medias y maldiciendo al resto, con sangre escurriéndole por la nariz. En realidad, no estaba lastimado y pudo fácilmente haberse puesto en pie y seguir peleando. Pero, a pesar de la ira ciega y el odio, comprendió perfectamente. Estaba derrotado. Por tanto, permaneció en el suelo, su mano se cerró cogiendo una doquín y fue entonces cuando el diablillo se metió en su mente y levantó la piedra. Mata, le dijo. Mata a esa rata. No le condujo a nada. Con un puntapié, a Rikayan le quitó la piedra de la mano, le dio una patada en la cara, le rompió tres dientes y volvió a la puerta trasera de los boliches Gem. No habría servido de nada. No hubiera arrojado la piedra y, de hacerlo, su blanco no sería la cabeza de Rikayan. Era débil, no estaba preparado todavía para el asesinato. Después de un rato, se levantó y se fue a casa. Si los casamientos se hacen en el cielo, según nos dicen, entonces los asesinatos se harán en el infierno. Por supuesto, nadie cree ya en el infierno, en un infierno concreto, con diablillos rojos corriendo con orcas y esa clase de cosas. Pero, de todos modos, debe haber un infierno, porque allí es donde se fraguan los asesinatos. Para explicar la gestación de un asesinato se tiene que creer en él. Y ya que tenemos que creer en cierta clase de infierno, bien será apegarnos al modelo clásico. Además, dado que postulamos un infierno, que sea bueno de verdad. Con diablillos rojos y todo. En otras palabras, imaginemos a un diablillo rojo riendo mientras apestoso Evans camina rumbo a su casa. Imaginemos al diablillo rojo hablando al mismísimo amo. Buen material, patrón. Un mocoso sucio como el que más. Llegará lejos, patrón. ¿Le has dado la primera lección? Sí, afirmó el diablillo rojo justo ahora. Unas cuantas más de vez en cuando y saldrá adelante. Está bien, es tuyo. Permanece a su lado. Es un trato, jefe. Aceptó el diablillo rojo. Estaré a su lado. Claro que estaré. Ese era apestoso Evans a los 14 años. A los 15 lo cogieron robando una llanta de aleación. Pasó una noche en Chirona antes de que se percataran que era menor de edad y lo cedieran a las autoridades juveniles. En Chirona tuvo tiempo de hablar con un veterano que le instruyó en el arte de la navaja. La celda estaba oscura, a excepción del diseño marcado por las barras de las rejas en el suelo. Un trapezoide amarillo pálido, con angostas y negras barras paralelas. Una cucaracha pasó por allí y el grueso zapatón la aplastó. Si alguna vez le pegas a un tipo con la hoja, hazla girar. Le había dicho el veterano si dejas entrar aire, el tipo cae rápido. No tiene tiempo de gritar o armar alboroto, ¿ves? Por eso es mejor una hoja ancha. Deja entrar más aire al hacerla girar. Los malditos estiletes no son buenos, tienes que acertarle en el corazón o clavarlo media docena de veces. Hubo más aún. Fue una lección completa. Apestoso pensó en Arricayan. En otra celda, un borracho con delirium tremens gritaba como el demonio, porque las tarántulas le perseguían. Apestoso Evan se estremeció. Salió en libertad condicional. Antes de que terminara su periodo de prueba, se vio envuelto nuevamente en dificultades y esta vez la costó seis meses en el reformatorio. Fueron muy útiles, aprendió bastante allí. Sin aburrirles demasiado con los detalles poco gratos, expondremos las lecciones 3 a 5, inclusive, de forma moderada. Tenía 15 años cuando salió, pero parecía mayor. Se sentía mayor. Decidió no regresar a casa. Si volvía, tendría que buscar un empleo y dar cuenta a las autoridades juveniles de sus progresos. Le vigilarían constantemente. Al diablo con eso. Pero permaneció en su casa el tiempo necesario para escamotear algunas ropas y sacar del escondite materno el dinero del alquiler. 25 machacantes en total. Se coló en un tren de mercancías y se apeó en Springfield. Alquiló un cuarto barato y recorrió la ciudad en busca de trabajo. Cuando leyó un letrero en el escaparate de un salón de billares. Sureste necesita muchacho. Era el Salón Acme, de Nichester. Quizá ustedes nunca oyeron hablar de Nichester. Lo conocerían si vivieran en Springfield. Un tipejo enjuto, pero atildado. Usaba trajes de 200 dólares y fumaba cigarros de 50 centavos. Vivía en una mansión en las afueras del pueblo y conducía un automóvil de modelo especial. Y todo, gracias a un pequeño salón de billar que quizá produciría 20 o 30 dólares a la semana. Nick echó para atrás las gafas de 20 dólares y miró a apestoso con ojos que no perdían detalle. ¿Qué edad tienes, chico? Pregunto. 20. Has estado en prisión, Nick. No esperó la respuesta por mí. Está bien mientras no te perciban. Apestoso movió la cabeza. ¿Cuál es tu nombre? Duke decidió responder apestoso Duke Evans. Está bien, Duke. Tendrás que colocar las bolas algún tiempo, indicó Nick. Cuando te conozca bien, quizá te dé algo mejor. Duke miró a Nick y supo lo que quería ser. Eso era exactamente lo que buscaba. Un traje de un par de cientos con un clavel blanco en la solapa, cigarros caros, un par de ojos inquisidores y un bolsillo lleno. No de pasta. Poder. Eso quería. Trabajaría para ello, robaría, hasta cometería un. Quizá hubo regocijo en el infierno. Es decir, si existe, por supuesto. Las cosas marchaban perfectamente. Era obvio que el diablillo rojo trabajaba deprisa. Va muy bien, patrón, informó el doctor está en la sexta lección. Otro año. No tan pronto. Déjalo madurar. Asegúrate. Se graduará, patrón, con los máximos honores. Pero, ¿he de esperar todavía dos o tres años más? Déjalo madurar durante cinco o seis años. El doctor tragó saliva y se sintió desolado. ¿Tanto tiempo? Oh, cielos. Y le tuvieron que lavar la boca con azufre. La séptima lección, a los 18. Duke Evans empezaba a parecerse a Duke Evans. Usaba trajes de solo 30 dólares, pero la línea del pantalón era recta como el filo de una navaja. Ya no colocaba bolas, ahora recolectaba. Cantidades pequeñas, pero en abundancia. Ese era el sistema y la fuerza de Nick. Un dedo en un millar de pequeños negocios. Y Duke aprendía. Entró en la floristería de la calle Grove, y encontró al pequeño florista en la trastienda haciendo una corona. Duke le sonrió. Hola, Larkin. Su cuota, 40 machacantes. El hombrecillo no le devolvió la sonrisa. N. No puedo. He perdido dinero desde que empecé a pagar. Duke dejó de sonreír y sus ojos se endurecieron. Tengo órdenes de llevar el dinero. Pero, mire, ni siquiera tengo los 40 dólares. Aún no he pagado la renta. No puedo. Retrocedió con temor en el rostro. Fue un error. Nadie antes demostró temer a Duke Evans. Y el florista era pequeño. El tipejo estaba muerto de miedo. No era la labor de Duke. Su obligación era regresar y denunciarle. Enviarían a uno de la brigada del músculo. Pero era tan fácil. Golpeó a Larkin con el reverso de la mano, le tiró las gafas y después le golpeó el otro lado del rostro con la palma de la mano, avanzando cuando el otro retrocedía. Y otra vez, sacudiendo la cabeza del hombrecillo hacia atrás y adelante antes de terminar con un directo a la boca del estómago, Larkin se dobló. Esto ha sido una muestra. ¿Aún piensa que no puede pagar los 40 dólares? Duke los obtuvo. De regreso a su cuartel general, se compró un cigarro. No le gustaba el sabor tanto como el de los cigarrillos, pero de ahora en adelante los fumaría. En su solapa llevaba un capullo de rosa blanca que tomó de un florero después de abandonar a Larkin. Se hizo lustrar los zapatos, a pesar de que no lo necesitaban. Nick Chester miró el capullo de rosa. Su ceja izquierda se levantó un milímetro, insuficiente para que lo notara Duke. Duke hizo buena amistad con Tony Barria, hasta donde se podía ser amigo de Tony. Este también era un hombre pequeño, como Larkin, pero no era la clase de tipo pequeño que se puede echar a un lado. Tony era un torpedo. Frío y tenso, se movía con una gracia fácil que parecía nerviosa por lo rápida. En realidad nadie se sentía a gusto con Tony, se tenía la impresión de que si se le palmeaba en la espalda, explotaría. Quizá crearon la palabra torpedo especialmente para aplicársela a Tony Barria, pero después de un par de manos de cartas se le podía soltar la lengua con Chianti, que es la palabra de categoría para designar al vino tinto italiano. Y debido a que Duke deseaba aprender lo que Tony pudiera enseñarle, conservaba una botella de Chianti en su cuarto. Tomaba lecciones de lo que todo hombre con ambiciones debía saber. Mira, si quieres realmente usarla, una automática del 45 es lo apropiado. No pierdas el tiempo con un arma pequeña. Una 45, porque si aciertas en el brazo, la pierna o en otro lado con una pistola más pequeña, no consigues nada. Tienes que darles en la cabeza o en el corazón. En las entrañas es mortal, pero el tipo vivirá algún tiempo. Quizá lo suficiente para hablar, ¿entiendes? Sin embargo, un plomo grande, dondequiera que pegue, los tira como un golpe de mazo. Pero si llevas una pistola solo por si acaso, estará bien una automática del 32. Es liviana y no abulta. Claro que esto es elemental, pero Duke también sacó algunas enseñanzas bastante finas. Como la de burlar la prueba de la paracina, pero si no saben eso, es mejor que no se lo diga, yo no doy lecciones, solo hablo de ellas. Tony era un pistolero completo. Pensaba que las navajas eran para los afeminados, los puños para los gorilas y las ametralladoras para retrasados mentales que no podían aprender a tener buena puntería. En una ocasión me enfrenté a una máquina de escribir, con una 45. Solo necesité un disparo, y tuve tiempo para tres más mientras el pobre bastardo apuntaba. Duke Evans aprendió muchas cosas de Tony. Con excepción de una como no tenerle miedo. Pero cuando se situara, Tony estaría a su lado. A Tony no le gustaba Nick, y Duke sacó partido de ese hecho. Dejó pasar dos años. Creció en maldad, en estatura y en popularidad entre la pandilla. Se compró dos pistolas, de tal modo que no pudieran seguirle la pista. También compró un rifle, pero esto lo hizo abiertamente y habló de ello. Sus ocasionales viajes de cacería eran motivo para poder encontrar lugares aislados en los bosques donde practicar el tiro con la automática. Nadie sabía de sus prácticas y de las pistolas. Durante algún tiempo se encargó de dirigir el escuadrón del brazo fuerte. Solo para decirles a quién ver y la clase de trabajo que debían ejecutar. Le divertía mucho. Una vez puso personalmente una piña que hizo pedazos el estanco de un tipo llamado Perelman que decidió, contra sus consejos, no realizar apuestas en las carreras de caballos. Por eso le pusieron la bomba en la tienda. Pero la razón por la que Evans hizo personalmente el trabajo fue que Perelman le dijo. —¡Lárgate de aquí, mocoso! Tío que Evans ya no era un mocoso. Escuchó la explosión desde varias manzanas de distancia y pensó. —¡Mocoso, eh! Deseo que Perelman hubiese estado en la tienda cuando explotó la bomba. Se lo imaginó ávidamente. En la oscuridad del callejón donde esperaba, no se pudo ver la expresión de su rostro. Pero, desde luego, no resultaba nada grata. Nada grata, Tío que Evans no era un buen tipo. Ya se lo advertí. Después de cierto tiempo, estaba preparado para el arranque y sacar su tajada del pastel. Lo planeó todo muy bien y no iba a ser tan crudo como para usar una pistola. Eso quedaba para los torpedos baratos como Tony. Tenía razones para que la muerte de Nick pareciera un accidente. Un día robó un automóvil y lo mantuvo oculto en la noche, después de que Nick se fuera a casa. Entonces hizo la llamada telefónica. Tenía bien planeado ese ángulo. Era importante que viera a Nick al momento, algo ocurría. Y dado que Nick nunca permitía que ninguno de sus hombres fuera a su casa, ¿no podría Nick tener la bonda? Bueno, no importan los detalles, ocurrió que Nick se vistió y salió a caminar un par de manzanas, una distancia demasiado corta para molestarse en sacar el coche del garaje. Y Nick tendría que cruzar en cierta calle. Tío que estacionó el coche robado, con las luces apagadas y el motor encendido, en el sitio justo. Podría arrancar cuando Nick estuviera a una tercera parte del cruce, y alcanzarlo ya fuera tratando de seguir o de retroceder. No escuchó a los dos hombres que venían en dirección opuesta, hasta que llegaron a su lado y abrieron las puertas. Uno de ellos era Tony Barria, el otro, el sueco. Tony se sentó a su lado y apoyó la 45 en sus costillas. Duke recordó lo que una 45 hacía a un hombre, y empezó a sudar. Escucha, Tony, yo. La pistola se clavó con más fuerza. Cállate. Dirígete hacia el norte. Tony, te daré. El sueco, en el asiento trasero, levantó la empuñadura de su pistola y la descargó con violencia. Pero no fue sino hasta cerca del alba cuando el diablillo rojo llegó corriendo a la oficina principal, sonriendo triunfalmente y moviendo alegre su puntiagudo rabo. Lo acabo de graduar, patrón, informó Lady la lección final. Ya sabe todo lo referente al asesinato. Lo durmieron, pero volvió en sí cuando llegaron a la bahía y estaba despierto cuando le pusieron los pies en la tina de cemento. Debiera haberlo oído pidiéndoles que no le gastaran esa broma. Pero lo aguantó todo, ya lo sabe todo muy bien, sí, se graduó con estilo. Bien. Por supuesto, lo trajiste. Sí, asintió el doctor. Claro que lo traje, claro que lo traje. Oscuro interludio. En colaboración con Mac Reynolds, los ojos del Serif Ben Rank tenían una expresión grave. Está bien, muchacho. Pareces bastante nervioso, eso es natural. Pero si tu historia es verídica, no debes preocuparte no te preocupes por nada. Todo se arreglará, muchacho. Ocurrió hace tres horas, Serif dijo al envisiento haber tardado tanto en llegar al pueblo, para despertarle. Pero mi hermana estaba histérica. Tuve que calmarla y después se me presentaron problemas para arrancar la tartana que tengo por coche. No te preocupes por haberme despertado, chico. Para eso soy el Serif. Y no era tarde, en realidad. Pero déjame aclarar algunos puntos. Dices que tu nombre es Lunes Allenby. Ese nombre es conocido por aquí. Allenby. ¿Perteneces acaso a la familia de Rans Allenby, propietario de negocios en Cooperville? Te lo pregunto porque yo fui a la escuela con Rans. Ahora, cuéntame sobre el tipo que dijo que venía del futuro. El presidor del Departamento de Investigaciones Históricas era escéptico hasta el extremo. Argumentaba. Aún mantengo la opinión de que el proyecto no es factible. Presenta paradojas que resultarán insuperables. El Dr. Mous, el notable físico, lo interrumpió políticamente. Sin duda, señor, estará usted familiarizado con la dicotomía. El presidor no lo estaba, por lo que permaneció en silencio para indicar que deseaba una explicación. Fue Zenón quien explicó la teoría de la dicotomía. Era un filósofo griego que vivió unos 500 años antes de que el antiguo profeta naciera y fuera tomado por los primitivos para marcar los comienzos de su calendario. La dicotomía establece que es imposible cubrir cualquier distancia dada. Su argumento básico consistía en que una vez que la mitad de la distancia hubiera sido recorrida, aún quedaría por recorrer la otra mitad, y cuando esta mitad transcurriese, la mitad correspondiente quedaría pendiente, y así sucesivamente. Se sigue que siempre quedará alguna porción del terreno por recorrer y que, el movimiento, por lo tanto, es imposible. No veo la analogía, objetó el presidor en primer lugar, su griego asumía que cualquier entidad compuesta de un infinito número de partes deberá, en sí misma, ser igualmente infinita, sabiendo como sabemos, que un número infinito de elementos hacen un total finito. Además, Mous sonrió gentilmente y levantó la mano. Por favor, señor, no me interprete mal. No niego que entendamos la paradoja de Zenon, en la actualidad. Pero créame, durante muchos siglos, los mejores cerebros que pudo producir la raza humana no fueron capaces explicarla. El presidor dijo, contacto. No veo a dónde quiere llegar, Dr. Mous. Le ruego perdone mi indiscreción, pero, ¿qué posible conexión hay entre la dicotomía de Zenon y su proyectada expedición al pasado? Únicamente establecía un paralelo, señor. Zenon concibió la paradoja, probando que era imposible cubrir cualquier distancia, y ninguno de sus contemporáneos fue capaz de explicarla. Pero, ¿ello les impidió cubrir las distancias? Obviamente, no. En la actualidad, mis asistentes y yo hemos ideado un método para enviar a nuestro joven amigo, Jan Obrin, al pasado distante. La paradoja surge de inmediato, supongamos que mata a un antepasado o que cambia la historia de algún modo. No trataré de explicar cómo esta aparente paradoja se ha eliminado en los viajes a través del tiempo, todo lo que sé es que esos viajes son posibles. Es indudable que mejores mentes que la mía resolverán algún día la cuestión, pero hasta entonces continuaremos realizando viajes en el tiempo, allá o no paradojas. Jan Obrin permanecía sentado, nerviosamente, mientras escuchaba a sus distinguidos superiores. Se aclaró la garganta y se atrevió a interrumpir. Creo que llegó la hora del experimento. El presidor se encogió de hombros ante las constantes interrupciones, y abandonó la conversación. Con expresión de duda, dejó vagar sus ojos sobre el equipo que había en un rincón del laboratorio. Mous se apresuró a dar instrucciones de última hora a un estudiante. Hemos hablado de todo esto con anterioridad, Jan, pero para resumir, aparecerás aproximadamente en el llamado siglo XX, exactamente dónde, no lo sé. El idioma que escucharás será el angloamericano que has estudiado concienzudamente, por ese lado no tendrás ningún problema. Aparecerás en los Estados Unidos de Norteamérica, una de las antiguas naciones cuya división política tenía un propósito desconocido para nosotros. Uno de los objetivos de tu expedición será determinar por qué la raza humana se dividía entonces en docenas de estados, en vez de tener un solo gobierno. Te adaptarás a las condiciones que encuentres, Jan. Los datos históricos sobre la época son tan vagos que la ayuda que te podamos prestar será muy pequeña en cuanto a informarte de lo que debas esperar. Me siento muy pesimista por esta razón. Obrin Intervino el presidor Usted se ha ofrecido como voluntario y no tengo derecho a interferir. Su tarea más importante es dejar un mensaje que pueda llegar hasta nosotros, si tiene éxito, se realizarán otros intentos en otros periodos de la historia. Si fracasa. No fracasará. Interrumpió Mous. El presidor movió la cabeza y estrechó la mano de Obrin. Jan Obrin subió a la pequeña plataforma y agarró los mandos de metal del tablero de instrumentos, ocultando, lo mejor que pudo, su desasosiego. El sheriff, prosiguió. Bien, ese tipo. ¿Dices que pretendía venir del futuro? Lunes Allenby asintió. Aproximadamente, de unos 4.000 años más adelante. Dijo que era del año 3.200 y tantos, más o menos dentro de 4.000 años, para entonces ya habrán cambiado el sistema de numeración. ¿Y no pensaste que se trataba de una tomadura de pelo, muchacho? Por la forma en que hablas, parece que le creíste. El muchacho se humedeció los labios. Sí, creo que le creí. Repuso evasivamente había algo en él, no se parecía diferente. No físicamente, pues podía pasar por alguien nacido en la actualidad, pero era, algo diferente. Como, como si estuviera en paz consigo mismo, daba la impresión que del sitio de donde venía todos eran así. Y era listo. Tampoco estaba loco. ¿Y qué hacía entre nosotros, muchacho? La voz del sheriff denotaba un ligero sarcasmo. Era una especie de estudiante. Parece, por lo que dijo, que casi todo el mundo en su tiempo es estudiante. Ya han resuelto todos los problemas de producción y distribución, nadie tiene que preocuparse por su seguridad, de hecho, no parecen preocuparse por ninguno de los problemas que actualmente nos aquejan. Vino a investigar nuestra época. No saben mucho acerca de ella, según parece. Algo ocurrirá durante un periodo malo de algunos cientos de años de duración, en los cuales se perderán la mayoría de los libros y los registros. Se conservarán unos cuantos, pero no muchos. No sabían, por tanto, casi nada acerca de nosotros y deseaban investigarlo. ¿Creíste eso, muchacho? ¿Tenía alguna prueba? Aquel era el punto peligroso, a quien descansaba el primer riesgo. No se tenía conocimiento de los contornos de la tierra 40 siglos atrás, ni mucho menos de las zonas con presencia de árboles o edificios. Si aparecía en algún lugar erróneo, aquello podría significar su muerte inmediata. Pero Jan Obrin fue afortunado, nada se interpuso en su camino. De hecho, ocurrió lo contrario. Apareció a 10 pies de altura sobre un campo arado. La caída pudo haber resultado bastante mala, pero la tierra suave lo protegió, pareció lastimarse un tobillo, pero no de gravedad. Se levantó penosamente y miró a su alrededor. La presencia del campo demostraba por sí sola que el experimento Mous se había desarrollado, al menos parcialmente, con éxito. Estaba bastante lejos de su propia época. La agricultura era aún un componente necesario de la economía humana, indicando una civilización más primitiva que la suya. A una media milla de distancia había una zona densamente arbolada, no parecía un parque, ni siquiera un bosque planeado para albergar la controlada vida salvaje de su época. Era un bosque que crecía libremente, algo casi increíble. Pero tendría que habituarse a lo increíble. De todos los periodos históricos, ese era el menos conocido. Muchas cosas le serían extrañas. A su derecha, a unos cientos de metros de distancia, se levantaba una construcción de madera. Era, indudablemente, una casa humana, a pesar de su primitivo aspecto. No tenía objeto posponerlo, tendría que tomar contacto con los seres humanos. Cogeó penosamente hacia su encuentro con el siglo XX. Evidentemente, la muchacha no fue testigo de su accidentada aparición, pero en el momento en que él llegó al patio de la granja, ella ya estaba en la puerta para recibirlo. Su vestido pertenecía, evidentemente, a otra época, porque en la suya los vestidos de la parte femenina de la raza no estaban diseñados para excitar al hombre. El de ella, sin embargo, era de color brillante y agradable y marcaba a los juveniles contornos de su cuerpo. Pero no solo fue el vestido lo que le sorprendió. Exhibía un toque de color en los labios, que le reveló repentinamente su procedencia artificial. Había leído que las mujeres primitivas usaban sobre su rostro, colores, pinturas y pigmentos de varias clases, y en esta ocasión que lo presenciaba por primera vez no le pareció repulsivo. La muchacha sonrió, haciendo destacar la blancura de los dientes con el rojo de sus labios. Hubiera sido más fácil llegar por el camino, en vez de a través del campo. Sus ojos lo midieron, y si hubiera tenido más experiencia podría haber notado en ellos un interés definido. Me temo que no estoy familiarizado con sus métodos de agricultura. Espero no haber dañado irrevocablemente sus esfuerzos de floricultura. Jesús, exclamó Susan Allenby. Con tono ofensivo parece que se ha tragado un diccionario, sus ojos se abrieron al notar como se dolía Jan del pie izquierdo pero sí se ha lastimado. Pase a la casa y permítame ver si puedo hacer algo. La siguió en silencio, casi sin oír sus palabras. Algo, algo fantástico, crecía dentro de él, afectando extraña y gratamente su metabolismo. Ahora entendía lo que Mous y el presidor querían decir al hablar de paradojas. El serif prosiguió. Bien, ¿tú no estabas cuando él llegó a tu casa? No, eso fue hace 10 días, explicó Lunes Allenby. Yo estaba en Miami, de vacaciones. Mi hermana y yo salimos una o dos semanas cada año, pero no lo hacemos a la vez porque creemos que es bueno dejar de vernos durante una temporada. Seguro, buena idea. Pero, ¿tu hermana creyó esa historia de que él venía del futuro? Sí. Y, serif, ella tenía las pruebas. Me gustaría haberlas visto. El campo donde cayó estaba recién arado. Después de curarle el tobillo y de que él le hubiera contado sus historias, tuvo la curiosidad de seguir sus huellas por la tierra, hasta su origen. Y terminaban, o más bien principiaban, justo en medio del campo, como si hubiera caído del cielo allí mismo. Quizás alto de un aeroplano, en paracaídas. ¿Pensaste en eso? Pensé en eso, y también mi hermana. Ella dijo que si así hubiera sido, entonces debió de tragarse el paracaídas. No había lugar alguno donde ocultarlo. Y se casaron de inmediato, según dices, preguntó el serif. Dos días después. Yo tenía el coche, así es que ellos fueron con el carro de caballos al pueblo y se casaron. ¿Viste la licencia, muchacho? ¿Estás seguro realmente? Lunes Allenby le miró y sus labios palidecieron. El serif se apresuró a decir. Está bien, muchacho, no quise decir nada malo. Tómalo con calma. Susan envió un telegrama a su hermano contándole todo, pero él había cambiado de hotel y no recibió el telegrama. La primera noticia que tuvo de la boda fue cuando llegó a la granja, casi una semana después. Se sorprendió, naturalmente, pero John o Brian Susan alteró el nombre, parecía un buen sujeto. Bien parecido, también, aunque un poco extraño, sin embargo, él y Susan daban la impresión de estar muy enamorados. Por supuesto, él no tenía dinero, no lo usaban en su época, según les dijo, pero parecía un buen trabajador. No había razón por la cual no saliera todo bien. Los tres planearon, inicialmente, que Susan y John permanecieran en la granja hasta que éste aprendiera algo más. Entonces buscaría la manera de hacer dinero. Se mostraba bastante optimista al respecto para pasar el tiempo viajando, llevándose con él a Susan. Decididamente, de ese modo aprendería muchas cosas acerca del presente. Pero lo más importante era encontrar la forma de hacer llegar un mensaje al Dr. Mouse y al presidor. De ello dependía que continuaran ese tipo de investigaciones. Explicó a Susan y a Lunes que se trataba de un viaje en una sola dirección. El equipo lograba hacer viajar al pasado, pero no al futuro. Era un exilio voluntario, y tendría que pasar el resto de su vida en esta época. La idea consistía en que, cuando hubiera estado el tiempo suficiente en este siglo como para poder describirlo bien, escribiría un reportaje crítico y lo pondría en una caja que podría conservarse durante 40 siglos. Para lo cual la enterraría donde pudiera ser excavada, en un sitio ya determinado, en el futuro. El lugar exacto estaba señalado geográficamente. Se emocionó al saber que en varios sitios se habían enterrado ya cápsulas del tiempo. Nunca fueron desenterradas y ahora planeaba incorporarlas como parte de su informe, para que pudieran encontrarlas en el futuro. Pasaban las veladas en largas conversaciones, hablándoles Jan de su época y de todos los siglos transcurridos entre ambas edades. De la larga lucha y las conquistas del hombre en los campos de la medicina, la ciencia y las relaciones humanas. Y ellos, hablándole de la suya, describiendo las instituciones y el modo de vida que él encontraba tan extraño. Lunes no se sentía muy contento con el precipitado casamiento, pero pronto empezó a tomarle aprecio a Jan. ¿Hasta qué? El serif prosiguió. Y no te dijo lo que era, hasta esta noche. Así es. ¿Tu hermana le oí griega o decirlo? ¿Te respaldará? Así lo espero, ella parece fuera de sí ahora, está histérica. Pero le oí griega o decirlo, serif. Ese tipo debió de tenerla bastante dominada o no estaría tan impresionada. No es que dude de tu palabra, muchacho, en algo como eso, pero más vale que ella lo haya oído. ¿Cómo ocurrió? Empecé a preguntarle acerca de las cosas de su época y cuando le pregunté sobre los problemas raciales pareció sorprenderse y me dijo que le parecía recordar algo que estudió acerca de las razas en la historia, porque ya no había razas. Dijo que en su época, a partir de la guerra de no sé qué, todas las razas se mezclaron en una sola. Que los blancos y los amarillos casi se exterminaron entre sí y que África dominó al mundo durante algún tiempo, y entonces todas las razas se empezaron a mezclar en una sola, por colonización y casamientos, y que en su época el proceso se había completado. Me quedé mirándole y pregunté. ¿Quieres decir que tienes sangre, de negro? Y él me respondió, como si no importara nada. Por lo menos, la cuarta parte. Bueno, muchacho, hiciste lo que te correspondía, le dijo ávidamente el serif, no hay duda de ello. Lo vi de pronto todo rojo. Se había casado con mi hermana, dormía con ella. Me enloquecí hasta tal punto que no recuerdo cuando cogí la escopeta. No te preocupes, muchacho. Hiciste bien. Pero me siento muy mal. Él no lo sabía. Eso es según como lo veas, muchacho. Quizá creíste demasiado en sus paparruchas. Venir del futuro. Esos negros son capaces de cualquier truco, con tal de pasar por blancos. ¿Qué clase de pruebas son esas que dio? Pamplinas, muchacho. Nadie viene del futuro o va para allá. Podremos acallar esto, para que no se entere nadie. Actuaremos como si no hubiera sucedido nunca. La entidad trampa. Tomado del Diccionario Biográfico Mundial, edición de 1990. Dix, John, B. Louisville, Kentucky, Estados Unidos, 1 de febrero de 1960, hijo de Harvey R., tabernero, y Elizabeth, Bailey, estudiante en las escuelas públicas de Louisville, de 1966-1974, cuyo del hogar a los 14 años, trabajó como empleado en una bolera y de botones en un hotel, sentenciado a seis meses en Birmingham, Alabama, 1978, combatió como soldado raso en la guerra chinoamericana, 19, 79, 19, 81, reportado como desaparecido en la batalla de Panamins, 1981, encabezó la revolución de 1982, se convirtió en presidente de los Estados Unidos el 5 de agosto de 1982, dictador de Norteamérica el 10 de abril de 1983, murió a la edad de 23 años, el 14 de junio de 1983. El cemento de la casamata aún estaba húmedo. Al asomarse Johnny Dix por la mirilla, sobre el cañón de su ametralladora, lo tocó con el dedo con la esperanza de que se hubiera endurecido lo suficiente como para detener las balas de los amarillos. Una densa nube de humo planeaba sobre las colinas de Panamins. De la pendiente que se extendía al otro lado de la casamata se escuchaba ensordecedor el rugido de la artillería americana. Adelante, a menos de una milla de distancia, los cañones móviles de los chinos devolvían los rugidos. Johnny Dix estaba demasiado cerca de la guerra para ser capaz de ver o de saber que aquel era el punto crucial, la penetración más profunda de la abortada invasión china a California, lanzada después de que los proyectiles intercontinentales redujeran a escombros las principales ciudades de ambos países. A partir de aquel momento, los chinos serían empujados nuevamente hacia el mar y la guerra terminaría. Ya vienen, gritó Johnny Dix por encima del hombro. Su compañero estaba a un paso de distancia, pero, aún así, Johnny tenía que gritar para que le oyera prepara otra cinta, tenemos que contenerlos. Tenemos que contenerlos. La frase rebotó en su mente, como el estribillo de una canción. Aquella era la última línea de defensa. A sus espaldas se hallaba el Valle de la Muerte, el nombre resultaría apropiado si los arrojaban a las áridas llanuras. Allí los segarían como trigo. Pero la línea Panamimps aguantaba desde hacía tres días. Atacada por aire y por tierra, aguantaba. Y el ímpetu del ataque se había debilitado, incluso hicieron retroceder al enemigo algunos cientos de metros. Su casamata se hallaba en una nueva línea de avanzadas, rápidamente construidas la noche anterior bajo el ámparo de la oscuridad. Algo negro y feo, la proa de un enorme tanque, avanzó entre el humo y la neblina. Johnny Dix abandonó la ardiente empuñadura de la ametralladora resultaba inútil contra el monstruo que se aproximaba, le dio un codazo a su compañero. Un tanque va a pasar por encima de la mina. Conecta deprisa el disparador. Ahora. El suelo bajo sus cuerpos se estremeció al transmitir la aterradora explosión de la mina. Ensordecidos y temporalmente cegados por el estallido que convirtió al monstruoso tanque en un montón de hierros, no escucharon la ululante picada del avión. La bomba explotó a un metro escaso de la casamata. Y ésta dejó de existir. Ambos debieron de haber muerto, instantáneamente, pero sólo uno de ellos pereció. La vida puede ser tenaz. La cosa que fue Johnny Dix se retorció y rodó. Un brazo, el otro había desaparecido, se agitó, con los dedos engarfiados como buscando todavía las asas de la ametralladora que yacía a algunos metros de distancia. Un ojo miraba hacia arriba sin ver, a través de un agujero pulposo que una vez fue una nariz. El casco voló a lo lejos, y con él la mayor parte del cuero cabelludo. La cosa mutilada, ya sin vida, pero aún no muerta, se retorció nuevamente y empezó a arrastrarse. El avión volvió a atacar. Las balas explosivas del cañón de su morro trazaron un sendero de destrucción que acribilló las rodillas de la cosa reptante, cortándole las piernas. Los dedos moribundos se crisparon espasmódicamente contra el suelo y después se aflojaron. Johnny Dix estaba muerto, pero un accidente cronometró con precisión matemática al instante de su muerte. Su cuerpo mutilado vivió. Esta es la parte de la historia desconocida por los compiladores del Diccionario Biográfico Mundial cuando redactaron la ficha de Johnny Dix, dictador de Norteamérica durante 8 meses, hasta su muerte a los 23 años de edad. La entidad sin nombre a quien llamaremos el extraño, hizo una pausa en su movimiento interplanar. Percibía algo que no debiera ser. Regresó a un plano. Ahí no. Otro. Sí, era allí. Un plano de materia, aún así percibía las emanaciones de conciencia. Era una paradoja, una clara contradicción. Había planos de conciencia y planos de materia física, pero nunca los dos juntos. El extraño, un punto no material en el espacio, un foco de conciencia, una entidad, hizo una pausa entre las vertiginosas estrellas de plano material. Estas eran familiares, comunes a todos los planos materiales. Pero aquí había algo diferente. Conciencia donde no debiera de existir una conciencia. Una extraña clase de conciencia. Sus percepciones parecían decirle que estaba aliada con la materia, pero eso era una completa contradicción de conceptos. La materia era la materia y la conciencia era la conciencia. Las dos no podrían existir en una. Las emanaciones eran débiles. Encontró que decreciendo su movimiento en el tiempo podía hacerlas más fuertes. Continuó disminuyendo hasta que pasó el punto de máxima fuerza, y después retornó a él. Ahora estaba claro, pero las estrellas ya no giraban en remolinos. Casi inmóviles, colgaban de la curva cortina del infinito. Empezó a moverse el extraño a cambiar el foco de su pensamiento hacia las estrellas de las que provenían las ambiguas emanaciones, hacia el punto que percibía ahora como el tercer planeta de esa estrella. Se acercó y se encontró a sí mismo fuera de la envoltura gaseosa que rodeaba al planeta. Otra vez se detuvo, confundido, para analizar y tratar de entender las cosas asombrosas que le indicaban su existencia abajo. Había entidades, millones, hasta billones, de ellas. Su número era mayor dentro de la pequeña esfera, que en el total del plano del que venía. Pero cada uno de estos seres estaba prisionero de una porción finita de materia. ¿Qué cataclismo cósmico, qué vibración interplanetaria pudo haber originado cosa tan imposible? Eran entidades de uno de los millares de planos de conciencia que, de alguna manera desconocida y por alguna ignota razón, se ligaron en esta inconcebible asociación de conciencia y materia. Trató de concentrar su percepción en una sola entidad pero las miríadas de emanaciones de pensamiento de la superficie del planeta eran demasiadas y tan confusas que se lo imposibilitaron. Descendió hacia la superficie sólida del planeta, penetrando a través de sus gases exteriores. Se dio cuenta de que tendría que acercarse a uno de los seres, para poder sintonizar algo entre la confusión tumultuosa de los pensamientos de los demás. El gas se espesó al descender. Parecía extrañamente agitado como por intermitentes pero frecuentes concusiones. Si el sonido y la audición no fueran cosas extrañas a una entidad incorpórea, el extraño hubiera podido reconocerlas como ondas de choque procedentes de explosiones. Reconoció la masa de humo como una modificación del gas que encontró originalmente. Para una criatura que percibía sin ver, no era ni más ni menos opaco que el aire más puro de las capas superiores. Encontró solidez. Eso, por supuesto, no era una barrera para su progreso, pero percibía que estaba en un plano vertical que coincidía con la superficie sólida y que, desde ese plano, de todos sus lados, venían las misteriosas y confusas emanaciones de la conciencia. Una de tales fuentes estaba muy cerca. Escondiendo sus propios pensamientos, el extraño se aproximó. Las emanaciones conscientes de la cercana entidad eran ya claras y, sin embargo, no lo eran. No supo que su confusión se debía al hecho de que el dolor agonizante borraba todo, a excepción de sí mismo. El dolor, posible sólo a una alianza de mente y materia, era inconcebible para el extraño. Se acercó más aún, encontrando solidez de nuevo. Esta vez era un tipo diferente de superficie. Por fuera parecía húmeda debido a algo espeso y pegajoso. Más allá, una capa flexible cubría otra menos flexible. A mayor profundidad había una materia suave y extraña, insólitamente ordenada en circunvoluciones. Estaba más cerca de la fuente de las incomprensibles emanaciones de conciencia, pero extrañamente se hacían más débiles. No parecían venir de un punto fijo, sino de muchos puntos sobre las circunvoluciones de materia blanda. Se movió lentamente, ansioso de descifrar el extraño fenómeno. La materia misma era diferente, una vez que la penetró. Estaba hecha de células y un fluido se movía entre ellas. Entonces, de modo terriblemente repentino, hubo un movimiento convulsivo de las partes de la extraña materia, un rápido destello de la incomprensible emanación consciente del dolor, y después el vacío absoluto. Simplemente, la entidad que estudiaba se fue. No se movió, pero se desvaneció completamente. El extraño estaba asombrado. Esto era lo más sorprendente que había encontrado en este planeta, único en que la materia se ligaba con la mente. La muerte, un misterio tan profundo para los seres que la han visto a menudo, era un misterio aún más profundo para quien jamás concibiera la posibilidad del final de una entidad. Pero lo más desconcertante fue que, en el instante de la extinción de la incoherente conciencia, el extraño sintió una fuerza repentina, una atracción. Fue desplazado ligeramente en el espacio, aspirado por un vórtice, como el aire es aspirado por un vacío repentino. Trató de moverse, primero en el espacio y después en el tiempo, y no pudo hacerlo. Estaba atrapado, prisionero en esta incomprensible cosa a la que entrara en busca de la entidad desconocida. Él, un ser de pensamiento, quedó intricadamente ligado con la materia física. No sintió temor, porque tal emoción era desconocida para él. En cambio, el extraño inició un calmado examen de su predicamento. Ampliando su campo de percepción, expandiéndose y contrayéndose alternativamente, empezó a estudiar la materia que lo retenía prisionero. Era una cosa grotescamente formada, básicamente, un cilindro oval. De un extremo se proyectaba una extensión articulada. Dos proyecciones más cortas, pero de mayor grosor, se extendían en el otro extremo del cilindro. Lo más extraño era la cosa ovoide al extremo de una columna flexible y corta. Era dentro de ese ovoide, cerca de la parte superior, donde se fijaba el foco de su conciencia. Empezó a estudiar y explorar su prisión, pero no pudo entender el propósito de los extraños y complejos nervios, tubos y órganos. Entonces sintió las emanaciones de otras entidades cercanas, y amplió aún más la extensión de sus percepciones. Su asombro creció. Los hombres se arrastraban a través del campo de batalla, dejando atrás el destrozado cuerpo de Johnny Dix. El extraño los estudió y vagamente empezó a entender. Vio ahora que el cuerpo que ocupaba era semejante al de ellos, pero menos completo. Aquellos cuerpos podían moverse, sujetos a muchas limitaciones, dirigidos por las entidades que moraban dentro, como él estaba alojado en ese cuerpo particular. Prisioneros en la superficie sólida del planeta, estos cuerpos podían, sin embargo, moverse en un plano horizontal. Devolvió sus percepciones al cuerpo de Johnny Dix y trató de probar los medios de inducirlo a la locomoción. De su estudio de las cosas que se arrastraban a su lado, el extraño obtuvo algunos conceptos de mucha utilidad. Sabía que la proyección con las cinco pequeñas proyecciones era un brazo. Piernas significaban los miembros del otro extremo. Cabeza era donde estaba preso. Si pudiera descubrir cómo se movían estas cosas. Experimento. Al cabo de un rato, un músculo del brazo se movió. A partir de entonces aprendió rápidamente. Y cuando por fin el cuerpo de Johnny Dix empezó a arrastrarse lenta y torpemente sobre un brazo y dos piernas rotas en la dirección de los otros seres que se arrastraban, el extraño no sabía que estaba logrando la realización de un hecho imposible. No sabía que el cuerpo que movía estaba imposibilitado para hacerlo. No sabía que cualquier doctor competente no dudaría en declarar la muerte de ese cuerpo. La gangrena y la descomposición ya habían hecho presa en él, pero, a pesar de todo, el extraño hizo que se movieran los rígidos músculos. La cosa mutilada que fuera Johnny Dix se arrastró, temblorosa, hacia las líneas chinas. Wong Lee yacía tendido contra el borde inclinado del agujero de una bomba. Por encima, solo se proyectaba su yelmo de acero y la mitad superior de los anteojos de su máscara contra gases. A través del infierno de humo y fuego que tenía enfrente, miró hacia las líneas americanas de donde venía el contraataque. El agujero que ocupaba estaba situado ligeramente detrás de sus propias líneas frontales, ahora bajo el peso del fuego enemigo. Con otros ocho dejó el abrigo de su trinchera varios metros atrás, para reforzar una posición avanzada. Los demás estaban muertos, porque los proyectiles llovieron inmisericordemente. Wong Lee, aún siendo leal, vio claramente que serviría mejor a sus dirigentes esperando aquí, que aceptando una muerte cierta tratando de avanzar los últimos metros. Esperó, escudriñando a través del humo, preguntándose si alguien o algo podría sobrevivir al holocausto que tenía delante. A una docena de metros, vagamente perfilado entre el humo, vio venir algo hacia él. Algo que no parecía humano, aunque todavía no podía verlo con claridad. Se arrastraba a través del infierno de fuego y acero, moviéndose lentamente. Aquí y allá colgaban jirones de un uniforme americano. Ya se podía ver que no usaba máscara antigas ni yelmo. Wong Lee tomó una granada de gas de la pila que tenía a su lado y la arrojó con precisión. Cayó a medio metro escaso de la cosa que se arrastraba. Un géiser de gas blanquecino se elevó un gas cuya simple aspiración causaba la muerte instantánea. Wong Lee sonrió regocijadamente y vio todo por concluido. La figura desprovista de máscara podía considerarse muerta. Lentamente, el gas se disipó en el aire lleno de humo. Wong Lee dejó escapar una exclamación. La cosa continuaba avanzando. Se arrastró a través de la blanca y mortífera nube. Ahora estaba más cerca y se podía ver lo que fuera un rostro. También vio el destrozado horror que fuera el cuerpo y el método imposible de su progresivo avance. Un terror helado atenazó su estómago. No se le ocurrió correr, pero tendría que detener a esa cosa antes de que lo alcanzara o enloquecería. Olvidando, en su terror, el peligro de los proyectiles que caían, se puso en pie de un salto, apuntó su pesada automática hacia la monstruosidad que se arrastraba, a sólo tres metros de distancia, y tiró del gatillo. Una y otra y otra vez. Vio a las balas dar en el blanco. Aún no había terminado de vaciar el cargador cuando oí griega o el aullido de una granada que caía. Trató de regresar al agujero, pero era demasiado tarde. Se desplomó hacia atrás, perdido el equilibrio, cuando cayó la granada. Cayó y explotó justamente detrás de la cosa que se arrastraba. Escuchó el sonido metálico de un fragmento de acero rebotando en su yelmo. Casi milagrosamente no lo tocó ningún otro fragmento. El impacto del yelmo le hizo casi perder el sentido. Cuando volvió en sí, Wong Lee se encontró yaciendo quietamente en el fondo del agujero de la granada. Al principio pensó que la batalla había concluido o que se alejaba. Pero el humo sobre el borde del cráter y las constantes sacudidas del suelo bajo sus plantas le dijeron que no era así. La batalla continuaba, pero los destrozados címpanos de Wong Lee no le comunicaban impresiones auditivas de ella. Sin embargo, oía. No el fragor de la batalla, sino una voz quieta y calmada que parecía hablarle dentro de su propia mente. Le preguntaba, desapasionadamente. ¿Qué eres tú? Parecía estar hablando en chino, pero ello no lo hacía menos asombroso. Lo más extraño era que no preguntaba quién sino qué era. Wong Lee se enderezó trabajosamente y miró alrededor. La vio yaciendo a su lado, a unos cuantos centímetros. Era una cabeza humana, o lo que quedaba de ella. Con creciente horror comprendió que era la cabeza de la cosa que se arrastrara en su dirección. La granada que cayó la hizo volar hasta allí. Por lo menos, ahora estaba muerto. ¿O acaso no lo estaba? Otra vez, en la mente de Wong Lee, se dejó escuchar la pregunta. ¿Qué eres tú? Y repentinamente, no sabiendo cómo, Wong Lee tuvo la certeza de que quien preguntaba era la certerada y horriblemente mutilada cabeza que estaba a su lado. Wong Lee gritó. Se arrancó la máscara antigas, al ponerse en pie y gritar nuevamente. Ganó el borde del agujero y empezó a correr. Apenas había dado diez pasos cuando, así a sus pies, cayó la bomba de demolición de mil libras, y explotó. Grandes cantidades de tierra y rocas producidas por la explosión de la bomba se elevaron en el aire y descendieron, llenando casi por completo la mayor parte de los agujeros menores del nuevo cracker. En uno de ellos, enterrada bajo varios pies de tierra, yacía la mutilada cabeza que fuera alguna vez parte del cuerpo de Johnny Dicks, y ahora la prisión inviolable de un ser extraño. Incapaz de dejar las nuevas fronteras de materia, de moverse en el espacio o en el tiempo a no ser con la corriente temporal de este plano, el extraño hasta una hora antes un ser de pensamiento puro empezó calmada y sistemáticamente a estudiar las posibilidades y limitaciones de su nueva forma de existir. Erasmus Findlay, en su monumental Historia de los Americanos, dedica un volumen entero al dictador Johnny Dicks y al renacimiento del imperialismo en los Estados Unidos, inmediatamente después de la terminación de la guerra chinoamericana. Pero Findlay, como hacen la mayor parte de los historiadores, rechaza el carácter legendario otorgado a menudo a la figura de Dicks. Es natural, dice, que un surgimiento de la oscuridad más completa al absoluto y tiránico control del gobierno más grande sobre la faz de la Tierra, pueda conducir a tales leyendas como aquellas que los supersticiosos le atribuyen a Dicks. Es indudable que Dicks fue a la guerra chinoamericana como soldado raso, sin distinguirse en modo alguno. Posiblemente por esta razón, hizo destruir todos los registros referentes a su persona, después de su ascenso al poder. O quizá hubiera algo en esos registros, que le interesará destruir. Pero la leyenda de que fue dado por perdido durante la batalla crucial en la guerra, la batalla de Panamins, y no fue visto hasta la primavera siguiente, cuando la guerra hubo terminado, es probablemente falsa. De acuerdo con esta leyenda, en la primavera de 1982, John Dicks, desnudo y cubierto de tierra, entró en una granja del Valle de Panamins donde le proporcionaron ropa y alimentos y de ahí se dirigió a Los Ángeles, entonces en proceso de reconstrucción. Igualmente absurdas son las leyendas de su invulnerabilidad las declaraciones de que docenas de veces las balas de los asesinos pasaron a través de su cuerpo sin causarle el menor inconveniente. El hecho de que sus enemigos, los verdaderos patriotas americanos, lograron acabar con él, es prueba de la falsedad de la leyenda de la invulnerabilidad. Y la escena llena de horror en el Rose Bowl, tan vívidamente descrita por numerosos testigos contemporáneos, fue sin duda un truco de escotillón preparado por sus enemigos. Calmada y sistemáticamente, el extraño empezó el estudio de la naturaleza de su prisión. Con paciencia, encontró la clave. Explorando, descubrió una memoria en la cabeza de John y Dicks. Un sencillo episodio de vino de pronto tan vívido para él como si se tratase de su propia experiencia. Estaba en una pequeña embarcación, pasando cerca de una isla en una bahía. Junto a él se hallaba un hombre que parecía muy alto. Sabía que el hombre era su padre y que eso ocurría cuando tenía siete años de edad, Durante un viaje a un sitio llamado Nueva York. Su padre dijo. Esa es la isla Elis, chico, donde dan permiso de entrada a los inmigrantes. Malditos extranjeros, están llevando el país a la ruina. No hay oportunidades para un americano auténtico. Alguien debiera borrar del mapa a Europa. Bastante simple, pero cada pensamiento de aquella memoria, llevó connotaciones ideológicas al extraño. Supo lo que era una embarcación, que era y donde estaba Europa, y que significaba ser un americano. Y supo que América constituía el único país bueno de este planeta, que todos los demás estaban formados por pueblos despreciables y que, aún en este país, los únicos buenos eran los blancos que habían permanecido en él durante largo tiempo. Exploró más y encontró muchas cosas que lo asombraron. Empezó a relacionar esas memorias con una imagen del mundo en el que estaba atrapado. Era una imagen extraña, distorsionada, aunque no tenía modo de saberlo. Se trataba de un punto de vista angosto, ultranacionalista. Y algo peor. Aprendió y asimiló todos los odios y prejuicios del soldado raso Johnny Dix, y estos eran muchos y muy violentos. Como no sabía nada acerca de otras ideas de aquel raro mundo, aquellos odios y prejuicios, lo mismo que los recuerdos se convirtieron en sus recuerdos. Aunque no lo sospechaba, el extraño se encaminaba hacia una prisión más estrecha que la física, estaba atrapado en los pensamientos de una mente que no había sido ni fuerte ni recta. Y emergió una fuerza que era la extraña mezcla de la mente de una entidad poderosa y los estrechos prejuicios y creencias de un Johnny Dix. Veía el mundo a través de lentes oscuras, distorsionadas. Y se percató de lo mucho que había que hacer. Habrá que dar un puntapié a esos cabezas huecas de Washington, proclamó él, o más bien, Johnny Dix y yo mandara en este país. Sí, el extraño vio cosas que habría de hacer para enderezar el mundo. Era un buen país, rodeado de naciones malas. Y sería preciso enseñarles una lección a esas naciones, o exterminarlas. Mataría a todos los amarillos, hombres, mujeres y niños. Existía una raza negra que debería ser enviada a un lugar llamado África, a donde pertenecía. Y aún entre los blancos americanos, existían gentes que tenían más dinero del que merecían, y sería necesario despojarlos de él para dárselo a gente como Johnny Dix. Sí, necesitamos un gobierno que pueda decir a gente como esa hacia dónde ir. Y suficiente poderío militar para poder decir al resto del mundo cuál era el camino a seguir. Pero también vio el extraño que, enterrado y formando parte de un trozo de materia que se desintegraba, tendría pocas oportunidades de llevar a cabo cualesquiera de esas importantes tareas. Por tanto, empezó ávidamente a estudiar la estructura de la materia. Podía llevar su percepción hasta la escala de los átomos y de las moléculas para estudiarlos. Vio que en la misma tierra que le rodeaba tenía los materiales necesarios para reconstruir el cuerpo de Johnny Dix. Por medio de las memorias de su primera exploración sobre el incompleto cuerpo de Johnny Dix, tal como estaba cuando entró a él por vez primera, empezó el estudio de la química orgánica. Las memorias de Dix le informaron del concepto de las partes que faltaban en el cuerpo, y comenzó a trabajar. La transmutación de los elementos químicos del suelo no fue un problema difícil. Y el calor necesario se obtendría a partir de un simple proceso de acelerar la acción molecular. Lentamente, empezó a crecer carne nueva sobre la cabeza de Johnny Dix, cabellos, ojos y un nuevo cuello. Tomó tiempo, pero ¿qué era el tiempo para un inmortal? Una noche de primavera del año siguiente, una figura humana, desnuda pero perfectamente formada, se abrió paso hasta la superficie del terreno que fuera ablandado, por acción molecular, para permitir al renovado ser salir al exterior. Descansó un rato, para dominar el arte de respirar aire. Entonces, en forma experimental al principio pero ganando rápidamente en habilidad y confianza, probó el uso de los diferentes músculos y órganos sensoriales. El grupo de trabajadores del proyecto de reconstrucción de Glendale miró con curiosidad al hombre de ropas mal ajustadas, que subió a una caja de madera y empezó a hablar. Amigos, gritó coma, ¿cuánto tiempo vamos a tolerar? Un policía uniformado se adelantó rápidamente. Oye, objetó coma, no puedes hacer eso. Aunque tuvieras permiso, son horas de trabajo y no se puede interrumpir. ¿Y está usted satisfecho, oficial, con el modo como se desarrollan las cosas aquí en Washington? El policía levantó la vista, y sus ojos encontraron los del hombre sobre la caja de madera. Durante un momento sintió como si una corriente eléctrica pasara por su mente y su cuerpo. Y supo que ese hombre tenía las respuestas adecuadas, que ese hombre era un líder a quien seguiría a cualquier parte. Mi nombre es John Dix, decía el hombre. Ustedes no han oído hablar de mí, pero de hoy en adelante escucharán mi nombre a menudo. Estoy empezando algo. Si quieres saberlo, quítese la placa y deséchela. Pero conserve la pistola, pues puede ser de utilidad. El policía se llevó la mano a la placa y desabrochó el alfiler. Ese fue el principio. El 14 de junio de 1983 fue el día final. Durante la mañana se abatió una pesada niebla sobre Los Ángeles, ahora la capital de Norteamérica coma, pero para mediodía el sol brillaba plenamente. Robert Wilson, jefe del pequeño grupo de patriotas que, por alguna razón, no se unieron a la histeria general con la cual el pueblo respaldó a John Dix, estaba ante una ventana del nuevo edificio Panamera, mirando la gran muchedumbre reunida en el reconstruido Rose Bowl. A su lado, en el suelo, descansaba un rifle de alto poder, con mira telescópica Mercer. En el escenario levantado en el estadio, John Dix, dictador de Norteamérica, estaba de pie, solo, aunque un gran número de guardias uniformados ocupaban todos los asientos inmediatos a la plataforma y se encontraban desparramados entre la audiencia, por doquier. Un micrófono colgaba sobre la plataforma, y el sistema de altavoces llevaba la voz del dictador hasta los rincones más lejanos del bowl, y más allá. En la habitación del Panamera, Robert Wilson y sus compañeros lo podían oír perfectamente. El día ha llegado. Estamos preparados. Patriotas de América, pido que se levanten en su justa ira y borren, ahora y para siempre, el poder de los países malignos de más allá de los mares. En el estadio se levantó una aclamación, una poderosa onda de sonido. A través de ella, Robert Wilson escuchó tres golpes secos en la puerta del cuarto. Cruzó la habitación y abrió la puerta. Un hombre alto y un chico esmirriado, con una cabeza muy grande y ojos de gran tamaño, vacuos, entraron en el silencio. ¿Para qué trajo al chico? Protestó Wilson el no puede. El hombre alto habló. Usted sabe que Diggs no es humano, Wilson. Usted sabe que sus balas no le han hecho el menor daño anteriormente. En Pittsburgh vi las balas penetrar en su cuerpo, sin herirle en lo más mínimo. Pero este chico clarividente, o telépata o qué sé yo, no me importa, tiene algo relacionado con él. La primera vez que el chico lo vio, le dio un ataque. No podemos combatir a Diggs si no sabemos contra qué luchamos, ¿no es así? Wilson se encogió de hombros. Quizá juegue usted esa carta. Yo continuaré intentándolo con plomo forrado de acero. Dejó escapar un suspiro y caminó nuevamente hacia la ventana. Se apoyó sobre una rodilla y levantó el vidrio. Su mano izquierda se extendió para tomar el rifle. A Java advirtió Elson quizá si le metemos suficiente plomo en el cuerpo. McLeodin, autor de la biografía más famosa de Johnny Diggs, si bien evitaba la aceptación directa de cualesquiera de las leyendas que llenaron muchos otros libros, trata, sin embargo, los aspectos místicos de la subida de Diggs al poder. Es extraño, en verdad, escribe, que inmediata, repentinamente después de su asesinato, la ola de locura que dominaba a los Estados Unidos desapareció abrupta y completamente. Si no hubieran tenido éxito los verdaderos patriotas que rehusaron seguirle, la historia del mundo durante la última parte del siglo XX podría haber sido la de una sangrienta carnicería, sin paralelo en la historia. El exterminio, o la supresión implacable, sería la suerte de todos los países que conquistara, y hay pocas dudas, en vista de los armamentos superiores de que disponía, sobre que la desolación hubiera sido extensiva. Quizá la conquista del mundo sería su objetivo final. Aunque, por supuesto, América misma sufriría más que nadie, en último término. Decir que John Diggs era un desequilibrado no puede explicar la extensión de su poder sobre el pueblo de su propio país. Casi es posible dar crédito a la extendida superstición de que estaba dotado de poderes sobrehumanos. Pero si en efecto era un superhombre, era un superhombre aberrante. Era algo así como si un ser ignorante, prejuicioso y de criterio estrecho, hubiera recibido milagrosamente el poder de convencer a la mayoría de la población, con capacidad para imprimir sus dogmáticos odios sobre todos, o casi todos, aquellos que lo escuchaban. Los pocos que fueron inmunes, combatiendo con terrible desventaja, salvaron al mundo del Armagedón. La manera exacta de su muerte permanece, después de todo este tiempo, envuelta en el misterio. Ya sea que fuera muerto por un nuevo arma destruida después de servir su propósito coma o que la cosa monstruosa vista por la muchedumbre en el estadio fuera simplemente una ilusión o el truco de un extraordinario prestidigitador, la verdad nunca será conocida con certeza. El cañón del rifle descansó en el alféizar de la ventana. Robert Wilson lo afirmó y aplicó su ojo a la mira telescópica. Su dedo descansó contra el gatillo. La voz del dictador resonó a través del altavoz. El día de nuestro destino, sin terminar la oración, hizo una pausa, descansando sobre la mesa ante la cual se hallaba. La audiencia esperó la terminación de la frase, antes de lanzar la aclamación. El hombre alto situado detrás de Robert Wilson puso una mano ansiosa sobre su hombro. No dispare aún, murmuró algo sucede. Mire al chico, el clarividente. Wilson se volvió. Vio que el esmirriado muchacho se recostaba en una silla, con los músculos rígidos. Sus ojos estaban cerrados, su rostro contorsionado. Los labios se abrieron para musitar. Allí están, cerca de él. Como dos brillantes puntos de luz, sólo que ustedes no pueden verlo. Pero hay un punto como ellos. Dentro de la cabeza de John Dix. Hablan. Están hablándole los dos puntos de luz. Pero no con palabras. Puede entender lo que dicen, aun cuando no sea en palabras. Uno de ellos pregunta. ¿Por qué estás aquí? Pareces extraño. Como si un ser menor. No puedo entender esa parte, no entiendo las palabras. La cosa, el punto dentro de la cabeza de Dix está contestando. Dice. Estoy atrapado aquí. La materia me retiene. La materia y sus memorias me aprisionan. ¿Pueden ayudarme a escapar? Ellos responden que lo intentarán, concentrándose los tres al mismo tiempo. La fuerza combinada de los tres lo librará de su prisión. Están luchando. Algo extraño pasaba. El dictador aún guardaba silencio, descansando sobre la mesa. Pasaron varios minutos y no se movía, no completaba la frase que iniciara. Robert Wilson volvió la vista hacia la ventana. Para ver claramente, miró a través de la mira telescópica del rifle, pero su dedo ya no estaba en el gatillo. Quizá el chico, percibía algo. Nunca antes el dictador había hecho una pausa tan grande. A sus espaldas, el chico gritó. Libre, como si se tratara un pensamiento triunfal, repetido desde su cerebro. Y aunque desde el interior el chico no podía ver lo que ocurría en el Rose Bowl, su grito fue simultáneo a lo que le sucedía a John Dix. Wilson dejó escapar un grito ahogado, pero el sonido se perdió entre los repentinos gritos y chillidos de la audiencia del estadio. Con horrible rapidez, el cuerpo del dictador se desvaneció ante sus ojos, convirtiéndose en un tenue vapor blanquecino que desapareció en el aire, mientras sus ropas vacías caían al suelo. Pero la cosa nauseabunda que se desprendió de los hombros y permaneció a la vista de todos, sobre la mesa, no se desintegro. Era una cosa sin cabellos, sin ojos, casi sin carne y en plena putrefacción, que alguna vez fuera una cabeza humana. La pequeña Lam Ella no vino a cenar, así que a las 8 de la noche encontré jamón en el frigorífico y me hice un emparedado. No me preocupé, sin embargo, estaba algo inquieto. Miraba por la ventana hacia la colina y el pueblo, pero no la vi venir. Era una noche de luna, muy brillante y clara. Las luces del pueblo se destacaban hermosas y el contorno de las colinas, al fondo se recortaba negro contra el azul de la noche bajo una luna amarilla y jibosa. Me hubiera gustado pintarlo, aunque no la luna. Si se plasma una luna en un cuadro, este parece dulzón y cursi. Van Gogh lo hizo y el resultado no fue agradable, parecía terrorífico. Pero él estaba loco, un hombre, en su sano juicio, no haría muchas de las cosas que hizo Van Gogh. Todavía no había limpiado la paleta, por lo que la tomé de nuevo y traté de trabajar un poco más en la pintura que había comenzado el día anterior. Empecé a mezclar el verde para llenar un fragmento, pero no salía bien y me di cuenta de que tendría que esperar a la luz del día, para obtener el efecto deseado. Por las noches, sin luz natural, puedo trabajar en líneas o aplicar algunas pinceladas finales, pero cuando se trata de colores, denme la luz del día. Limpié la paleta y los pinceles, para continuar otra vez por la mañana, eran ya cerca de las 9 y ella no había llegado todavía. No, no tenía por qué preocuparme. Ella estaría con amigos en alguna parte y se encontraría bien. Mi estudio se hallaba a casi un kilómetro del pueblo, en las colinas, y no había manera de hacérmelo saber, porque no tenía teléfono. Probablemente estaba en la Waverlín tomando una copa con sus amigos y no existía motivo para pensar que yo me encontrara preocupado. Ninguno de los dos vivíamos con la obligación de dejar tarjetas de entradas y salidas, eso estaba bien claro. Pronto llegaría. Quedaba media jarra de vino y me serví un trago. Lo bebí mirando por la ventana hacia el pueblo. Apagué la luz para poder observar mejor la noche. A un kilómetro de distancia, en el valle, pude ver las luces de la Waverlín, aquella luz chillona, como la ruidosa música que a menudo me alejaba del lugar. Extrañamente, Alan no le molestaba el tocadiscos automático, aunque le gustara también la buena música. Otras luces punteaban aquí y allá pequeñas granjas, otros estudios. La casa de Hans Wagner se encontraba a unos 300 metros de la mía, colina abajo. Grande, con tragaluz, pero con un estilo estrictamente académico. No llegaba a pintar con la misma nitidez de una fotografía en color, pero de hecho, veía las cosas como las ven las cámaras y las pintaba sin filtrarlas por la catálisis de la mente. Un buen artesano. Y vendía su mercancía. Podía permitirse el lujo del tragaluz. Bebí lo que quedaba del vaso de vino y sentí un nudo en medio del estómago. No sé por qué. A menudo, Lan llegaba más tarde que ahora, mucho más tarde. No tenía ninguna razón real para preocuparme. Puse el vaso en el alféizar de la ventana y abrí la puerta. Pero antes de salir, encendí las luces de nuevo. Una lámpara para Lan. Así, si ella miraba hacia la colina podría verlas y no pensaría que yo no estaba esperándola. Deja de comportarte como un tonto, me dije, todavía no es tarde. Es temprano, apenas pasan de las 9. Fui colina abajo hacia el pueblo, y el nudo del estómago se agudizó más y me maldije porque no había razón para ello. La línea de las colinas que servía de telón de fondo al pueblo ascendía al descender yo, haciendo resaltar las estrellas. Uno puede hacer unos agujeros en el lienzo y poner una luz detrás del marco. Me reí al imaginármelo. ¿Por qué no? Pero nunca se había hecho y no hacía falta que me preocupase. Lo estuve pensando un rato y llegué a una conclusión. Nadie se atrevió a realizar algo parecido porque era inmaduro e infantil. Al pasar ante la casa de Hans Wagner, disminuí el paso pensando si la me estaría allí. Hans vivía solo y Lan no le visitaría, por supuesto, a menos que el grupo la acompañara. Me detuve y no escuché ningún ruido el grupo no estaba allí. Continué. El camino se dividía, elegí la ruta más corta, la que ella probablemente elegiría si regresaba directamente a casa. Pasaba por la casa de Carter Brent, pero el lugar estaba oscuro. En la de Silvia, las luces estaban encendidas y se escuchaba música de guitarra. Llamé a la puerta y, mientras esperaba, me di cuenta de que era un disco. Segovia tocando a Bach, la chacona de la partitura en re menor, una de mis favoritas. Tan hermosa, como Lam. Silvia llegó a la puerta y respondió a mi pregunta. No, ella no había visto a Lam. Y no, tampoco estuvo en la posada. Había pasado en casa toda la tarde, pero, ¿por qué no entraba a tomar un trago? Me sentí tentado, más por Segovia que por la bebida coma, pero le di las gracias y seguí mi camino. Quizá debí dar la vuelta y regresar a casa, porque sin ninguna razón estaba cayendo en uno de mis humores negros. Me sentía ilógicamente molesto por no saber dónde estaba, si la encontraba, probablemente la reñiría, y odio las riñas. No es que no las tuviéramos a menudo. Ambos nos mostrábamos bastante tolerantes acerca de las cosas sin importancia. Y el hecho de que Lam no hubiera regresado a una casa, era una cosa sin importancia. Pero a cierta distancia de la posada se escuchaba su ruidosa matraca y eso no aminoraba mi disgusto. Por la ventana pude ver que Lam no estaba allí, tampoco en el bar. Pero, desde luego, faltaba mirar en los reservados y, además, alguien podría dar razón de ella. Había dos parejas en el bar. Yo las conocía. Charlie y Bichandler, y Dick Bristo con una chica de Los Ángeles, que me habían presentado alguna vez, pero no recordaba su nombre. Y un tipo, solo, que parecía imitar a un cazacalentos cinematográfico de Hollywood. Tal vez fuera eso realmente. Entré y, gracias a Dios, el tocadiscos cesó su ruido tan pronto como hubo traspasado la puerta. Fui al bar, mirando hacia la línea de reservados, Lam no estaba en ninguno. Hola, saludé, ha estado Lam por aquí, pregunté a Harry, el cantinero. No, no la he visto, Wayne. Y llevó aquí desde las seis. ¿Quieres un trago? No me apetecía, precisamente, pero no quise que pensara que solo había ido a buscar a Lam, así es que le acepté uno. ¿Qué tal va la pintura? Me preguntó Charlie. No se refería a ninguna pintura en particular, y aunque lo supiera daría lo mismo. Charlie trabajaba en la librería local y, sorprendentemente, puede señalar las diferencias entre Thomas Wolfex y una revista cómica, pero no sabría diferenciar entre el greco y Walt Disney. No lo tomen a mal, a mí me gusta Disney. Así que le contesté con la vaguedad acostumbrada para las preguntas ambiguas, y tomé un trago de la bebida que Harry me sirvió. Pagué mientras me imaginaba cuánto tiempo tendría que permanecer para que no fuera muy obvio que solo había ido buscando a Lam. Por alguna razón decayó la conversación. Si alguien hablaba con otra persona antes de llegar yo, no lo hacía ahora. Miré ahí y vi y observé que trazaba húmedos círculos en la barra, con la base de una copa de martini. La aceituna se agitaba incansable en el fondo y supe de pronto cuál era el color exacto que trataba de obtener un par de horas antes de decidir no continuar con la pintura. Era el color de una aceituna sumergida en ginebra y vermut. Miré el color y traté de memorizarlo para intentarlo al día siguiente. Quizá esta misma noche, cuando regresara a casa. La idea disipó mi mal humor. Pero, ¿dónde estaba Lam? Si no estuviera ya en casa a mi regreso, ¿podría pintar? ¿O me preocuparía por ella, sin razón? ¿Sentiría nuevamente el nudo en la boca del estómago? Vi mi vaso vacío. Bebía demasiado a prisa. Ahora tendría que tomar otro o sería más obvio aún el objeto de mi visita. Y no quería que la gente pensara que estaba celoso de Lam y sintieran lástima de ella. Lam y yo confiábamos implícitamente el uno en el otro. Yo tenía curiosidad por saber dónde estaba y deseaba que regresara a casa, eso era todo. No tenía sospechas del lugar donde estaba. Pero los demás no lo entenderían. Arri, sírveme un martini, no me afectaría una copa más. Y deseaba estudiar de cerca el color, íntimamente y a la mano. Sería el motivo pictórico central, y todo giraría a su alrededor. A Ri me dio el martini. Sabía bien. Miré la aceituna pero no era el color exacto que deseaba. Su tono resultaba más oscuro, aunque me hacía una idea. Y todavía deseaba trabajar esa misma noche, si podía encontrar a Lam. Si ella me acompañaba, allí, podría trabajar, pondría las manchas de color, y mañana las sombras. Pero a menos que ya estuviera en casa, o en camino, la cosa no parecía muy probable. Conocíamos a docenas de personas, no podría buscarla en todos los sitios imaginables. Pero la posibilidad más cierta era el club de Mike, a un kilómetro de distancia, al otro lado del pueblo. Difícilmente iría a ella, a menos que alguien la llevara en coche, pero también podía ocurrir eso. Llamaría por teléfono para informarme. Terminé mi martini y me volví para dirigirme al teléfono. El tipo que parecía buscador de estrellas de Hollywood regresaba hacia la barra, procedente de la sinfonola que ya emitía los ruidos mecánicos preliminares. Una polca, particularmente ruidosa, empezó a dejarse oír. Tuve ganas de golpear al tipo en la nariz. El teléfono estaba justo al lado de la sinfonola y no podría oír o hablar si llamaba al club de Mike. Como los discos duran tres minutos, traté de esperar, pero un minuto fue más que suficiente. Deseaba hacer la llamada y largarme de allí, por lo que me dirigí hacia la caseta y pasé la mano por la parte posterior del tocadiscos automático y desconecté el aparato. No fue nada violento, pero el silencio repentino resultó tan brutal que pude oír, como si las hubiera gritado, las últimas palabras que Yves Chandler decía a Charlie. Su voz aguda se escuchó claramente. Puede estar en la casa de Hans y cortó el resto del comentario. Si es que intentaba hacerlo. Sus ojos encontraron los míos, y los suyos parecían atemorizados. No hice caso del chico de Hollywood, si deseaba protestar por la moneda que había echado en la sinfonola, estaba en su derecho, pero yo no estaba dispuesto a iniciar las explicaciones. Entré en la cabina telefónica y cerré la puerta. Si conectaban la sinfonola nuevamente, antes de que terminara mi llamada, eso sí sería asunto mío, pero permaneció en silencio. Marqué el número de Mike y, cuando alguien contestó, pregunté. ¿Está la May? ¿Quién dice? Soy Wayne Gray, dije con paciencia ¿está Dan Gray? Oh, era la voz de May, no le había reconocido. No, señor Gray, su esposa no ha estado aquí. Le di las gracias y colgué. Cuando salí de la cabina, los Chandler no estaban. Oí un coche que arracancaba fuera. Me despedí de Harry con un alemán y salí. Las luces traseras del coche de los Chandler se dirigían hacia la colina. En la misma dirección que si se encaminaran al estudio de Hans Wagner, quizá para advertir a Dan que yo había oído algo que no debía, y que podría ir hacia allá. Pero parecía demasiado ridículo para tomarlo en cuenta. Cualquier cosa que hiciera sospechar a Hugh Chandler que Lam estaba con Hans, era errónea. Lam no haría nada así. Probablemente Ivi, la había visto tomando un trago con Hans en algún sitio, alguna vez, y tuvo esa impresión equivocada. Totalmente errónea. Aunque no fuera solo porque Lam tenía mejor gusto. Hans es guapo y agradable con las damas, lo cual no reza conmigo, pero es estúpido y no puede pintar. Lam no caería en los brazos de un tipo inflado como Hans Wagner. Decidí ir a casa. A menos que deseara dar a la gente la impresión de que estaba peinando el pueblo en busca de mi mujer, no podría continuar preguntando por ella. Y aunque no me importa lo que la gente piense acerca de mí personalmente, o como pintor, no desearía que pensaran que yo tengo ideas raras acerca de Lam. Seguí la ruta del coche de los Chandler, bajo la luz de la luna. Llegué de nuevo a la casa de Hans pero no estaba allí el coche, si los Chandler se detuvieron, seguro que se habían marchado de inmediato. Pero, por supuesto, eso es lo que yo mismo hubiera hecho, dadas las circunstancias. No les habría gustado que yo viera que estaban aparcados en su jardín, hubiera estado mal visto. Las luces estaban encendidas, pero pasé de largo, hacia mi casa. Quizá Lam ya estuviera en ella, así lo esperaba. De cualquier modo, no iba a detenerme con Hans, lo hubieran hecho o no los Chandler. No vi a la mano largo del camino, entre la casa de Hans y la mía. Pero pudo haberlo recorrido antes de llegar yo, aún, bueno, aún suponiendo que ella hubiese estado allí. Si acaso los Chandler se detuvieron a advertirla. Tres cuartos de kilómetro desde la posada a la casa de Hans, solo un cuarto de kilómetro de la de Hans a la mía. Y Lam pudo ir corriendo, yo caminaba. Dejé atrás la casa de Hans, su hermoso estudio con aquel tragaluz que yo le envidiaba. No el sitio ni los muebles de lujo, solo aquel maravilloso tragaluz. Oh, sí, se puede tener una luz maravillosa en el exterior, pero se levanta viento y polvo en los momentos más inoportunos. Y cuando se pinta lo que está dentro de la cabeza y no lo que se mira, no hay ninguna ventaja en pintar en el exterior. Yo no necesito ver una colina cuando la pinto. Ya las he visto antes. La luz continuaba encendida en mi casa. Pero así la dejé y no probaba que Lam hubiera ya regresado. Me dirigí hacia ella, sintiéndome un poco falto de aliento por la ascensión de la colina, y en ese momento me percaté de que estaba caminando muy rápido. Me detuve unos instantes para observar de nuevo el paisaje, y allí estaba nuevamente la composición, con la luna jibosa un poco más alta y más brillante. Había aclarado el negro de las colinas cercanas pero las más lejanas se veían aún más oscuras. Yo podía hacer eso. Gris sobre negro y negro sobre gris. Y, para que no resultara monocromático, las luces amarillas. Como las de la casa de Hans. Luces amarillas como los cabellos de Hans. Alto, bien parecido, de tipo nórdico teutón. Planos interesantes en su rostro. Sí, podía comprender por qué las mujeres lo preferían. Las mujeres, pero no Lam. Recobré el aliento y continué ascendiendo. Grité el nombre de la ama al llegar cerca de la puerta, pero no respondió. Entré, y ella no estaba allí. El lugar estaba muy vacío. Me serví un vaso de vino y fui a ver la pintura que había comenzado. No estaba bien, no significaba nada. Tendría que raspar la tela y empezar de nuevo. Bueno, ya lo había hecho antes. Es el único modo de obtener algo ser implacable cuando algo está mal. Pero no podría empezar esa misma noche. El reloj marcaba las once menos cuarto, aún no era tarde. Pero no deseaba pensar, por lo que decidí leer un rato. Quizá algo de poesía. Fui a la estantería. Vi un libro de T.S. Eliot. La medianoche sacude las memorias, como un loco sacude un geranio muerto. Pero no era medianoche y yo no estaba de humor para Eliot. Ni siquiera para Proufrock. Vayamos entonces, tú y yo, donde la noche se extiende hacia el cielo, como un paciente anestesiado sobre la mesa. Él podía hacer cosas con las palabras, que a mí me hubiera gustado hacer con los pinceles, pero no son los mismos medios. La pintura y la poesía son diferentes, tan diferentes como comer y dormir. Pero ambos campos pueden ser, y son, muy amplios. No me apetecía leer. Y ya era bastante compensar. Abrí el baúl y saqué mi automática, calibre 45. El cargador estaba lleno, metí una bala en la recámara y puse el seguro. La guardé en mi bolsillo y salí. Cerré la puerta y caminé colina abajo, hacia el estudio de Hans. Me pregunté si los Chandler se habrían detenido para advertirles. En ese caso, Lan se hubiera ido a casa o, posiblemente, se fuera con los Chandler a la suya. Pudo haber pensado que eso sería más seguro que regresar apuradamente. Así, aunque no hubiera estado allí abajo, su comportamiento no probaría nada. Y si lo estaba, demostraría que los Chandler no se detuvieron. Caminé tratando de sentir la negrura de las montañas, el amarillo de las luces. Pero no significaban nada. Insensible como un paciente anestesiado sobre la mesa. La lucha inútil de las tierras áridas por algo que un hombre puede tocar, pero nunca tener como sacudir un geranio muerto, como un loco. Lam. Sus cabellos negros y sus ojos más oscuros aún en la blancura de su rostro. Y la blancura hermosa y esbelta de su cuerpo. La suavidad de su voz y el tacto de su mano corriendo por mis cabellos. Y por los cabellos de Hans, amarillos como la burlona luna. Llamé a la puerta. Ni fuerte, ni suave, solo un toque. ¿Parecía asustado? No lo sé. Los planos de su rostro eran agradables, pero no sé qué había en ellos. Puede ver las líneas de su rostro, pero no leerlas. Ni tampoco su voz. Hola, Wayne. Pasa, me invitó Hans. Entre. Lam no estaba en el salón, ni en el estudio. Había otros cuartos, por supuesto, una alcoba, una cocina, un baño. Deseaba mirar en todos ellos de inmediato, pero eso hubiera resultado demasiado grosero. No me marcharía hasta mirar en todas partes. Estoy un poco preocupado por Lam, ella no suele estar fuera hasta esta hora. ¿La has visto? Pregunté. Hans movió su rubia cabeza. Pensé que podía haberse detenido aquí al pasar de regreso a casa, le dije casualmente. Le sonreí. Quizá es únicamente que me sentía solo e inquieto. ¿Qué tal si vienes conmigo a tomar un trago? Solo tengo vino, pero en cantidad suficiente. Por supuesto, él tendría que decir. ¿Por qué no lo tomamos aquí? Y lo dijo. Me preguntó qué deseaba y le respondí que un martini, porque así se vería obligado a ir a la cocina para prepararlo y eso me daría la oportunidad de echar una ojeada. Está bien, Wayne, yo tomaré uno también, señaló Hans. Perdóname un momento. Se marchó a la cocina. Yo eché una rápida ojeada en el baño y después me dirigí a la habitación y busqué bien, hasta debajo de la cama. Lam no se encontraba allí. Entonces, fui a la cocina. Se me olvidó decirte que hicieras el mío suave. Quisiera pintar un poco cuando regrese a casa. Está bien, acató Hans. Lam tampoco estaba en la cocina. Ni salió después de que yo hubiese llamado y entrado. ¿Recuerdo la puerta de la cocina de Hans? Es muy ruidosa, y no la oí. Y es la única puerta, aparte de la de entrada. Fui un tonto. A menos, claro, que Lam hubiese estado allí y se hubiera marchado con los Chandler cuando se detuvieron para avisarles, si es que lo hicieron. Regresé al gran estudio con el tragaluz y caminé a su alrededor durante un minuto, mirando los cuadros colgados de las paredes. Después, me senté a esperar. Las pinturas me daban deseos de vomitar. Hans regresó. Me dio la bebida y se lo agradecí. Bebí mientras él esperaba con aire de superioridad. No se lo crítico. Él hacía dinero y yo no. Pero yo pensaba peor del de lo que pudiera pensar el de mí. ¿Qué tal va tu trabajo, Wayne? Bien, le aseguré. Bebí. Me había tomado la palabra y preparó la bebida floja, casi puro vermouth. Sabía horrible. Pero la aceituna se veía más oscura, más cerca del color que tenía en mente. Estuvieron aquí los Chandler, indagué. ¿Los Chandler? No, no los he visto desde hace un par de días. Terminó su copa. ¿Quieres otra? Pregunto. Quise decir que no, pero no lo hice. Mis ojos se detuvieron en la puerta de un retrete del tamaño suficiente para permitir que dentro permaneciera un hombre. O una mujer. Gracias, Hans. Si me haces el favor. Le entregué mi vaso. Él fue a la cocina y yo me encaminé en silencio hacia el servicio. Estaba cerrado, y la llave no estaba metida en la cerradura. Hans salió de la cocina, con un martini en cada mano. Vio mi mano en el picaporte de la puerta. Durante un instante se quedó muy quieto y después sus manos empezaron a temblar, los martinis dejaron caer gotas al piso. Hans, ¿tienes cerrado el lavabo? Le pregunté con calma. ¿Está cerrado? No, no normalmente, y al darse cuenta de que no era la respuesta adecuada, preguntó dos puntos. ¿Qué te pasa, Wayne? Nada, le mentí nada absolutamente. Saqué la 45 del bolsillo. Estaba lo suficientemente al helado como para no pensar en arrojarse sobre mí. ¿Qué tal si me das la llave? Le sonreí. Mas martini se derramó sobre el piso. Esos tipos rubios, altos y grandes no tienen reraños, estaba paralizado de espanto. Trataba de que su voz sonara normal. No sé dónde está. Hay algo malo. Nada, eludí, pero quédate donde estás. No te muevas, Hans. No lo hizo. Los vasos temblaron, pero las aceitunas se mantuvieron en su sitio. Lo miré de reojo, mientras ponía el cañón de la pistola en el agujero de la cerradura. La desvíé del centro para no herir a nadie que estuviera oculto. Tiré del gatillo. El sonido del disparo, aún en el gran estudio, resultó ensordecedor, pero no aparté los ojos de Hans. Di un paso hacia atrás al abrirse la puerta. Entonces apunté la 45 al corazón de Hans. Así esperé hasta que se abriera totalmente. Una aceituna golpeó el piso con un sonido que ordinariamente no sería audible. Miré a Hans y después al interior del servicio. Lam estaba allí, desnuda. Disparé a Hans y mi brazo no tembló, por lo que un disparo fue suficiente. Cayó con la mano moviéndose hacia el corazón, pero sin tener tiempo de llegar a él. Su cabeza golpeó los mosaicos con un sonido hueco el sonido de la muerte. Me guardé de nuevo la pistola en mi bolsillo. El caballete de Hans estaba cerca, su navaja depositada en el borde. Tomé la navaja y corté a Lam, mi desnuda Lam, para desprenderla del marco. La enrollé y la sostuve estrechamente, nadie más la vería así. Partimos juntos y, dándonos la mano, remontamos la colina rumbo a casa. La miré a la luz de la luna. Yo reí y ella rió, pero su risa era como címbalos de plata, y la mía, como pétalos de geranio muertos sacudidos por un loco. Su mano soltó la mía y danzó. Por encima de su hombro, su risa de cascabel repicó al decir. ¿Te acuerdas, querido? ¿Te acuerdas de que me mataste cuando te dije que Hans y yo? No recuerdas haberme matado esta tarde. ¿No te acuerdas, querido? ¿No te acuerdas? ¿Flapjack, los marcianos y yo? En colaboración con Mac Reynolds. ¿Quiere oír cómo Flapjack salvó al mundo de los marcianos? Eh. Muy bien, socio. Sucedió en las orillas del Mojave, justo al sur del Valle de la Muerte. Flapjack y yo estábamos. Flapjack, le dije perentoriamente, coma, ya no vales un comido desde que te has hecho rico. ¿Te sientes demasiado orgulloso como para atravesar el desierto trabajando honestamente tu jornada, ¿no es así? Flapjack no respondió. Me ignoró y miró con disgusto la arena, el polvo y los cactus que se extendían frente a él. No tenía que responder, su actitud demostraba con bastante claridad que deseaba regresar a Crucero, o quizá a Vissock. Algunas veces, proseguí, frunciendo el ceño. Creo que no naciste para esto, Flapjack. Oh, claro que has pasado la mayor parte de tu vida en el desierto y las montañas, como yo mismo. Y quizá los conoces mejor que yo, tengo que admitir que fuiste tú quien tropezó con lo que resultó nuestro último golpe. Pero aún así, creo que no te gustan ni el desierto ni las montañas. Tengo razones para decir eso, Flapjack. Es por el modo en que has actuado desde que sacamos unos cuantos dólares con aquel golpe. Pero no adoptes ese aire ofendido, tú sabes muy bien cómo te comportas desde que tenemos dinero en el banco. ¿Qué haces tan pronto como llegamos a Vissock o a Needles? Sales disparado hacia la taberna más cercana, eso es lo que haces. Todo el pueblo tiene que enterarse de que tenemos dinero para gastar. Flapjack bostezó y pateó el polvo del terreno. No le importaba mi manera de hablarle, porque uno llega a desear escuchar alguna voz en el desierto, pero en realidad no prestaba ninguna atención a lo que yo le decía. Más eso no me detuvo, la había tomado con él. ¿Y no te satisface gastarte el dinero en una sola taberna? No. En cuanto terminas un galón de cerveza en un salón, te encaminas al siguiente. Todo el mundo habla de ti, Flapjack, pero eso te da lo mismo. De hecho, como te digo, te sientes tan orgulloso que no te importa lo que digan de ti. No tenemos tanto dinero como para retirarnos. Si nos quedamos a vivir en el pueblo, no tardaremos en estar en la más completa ruina. Sobre todo, si te pasas la vida en la taberna. Bueno, al menos no pagas rondas a todos. Flapjack rezongo. Oh, ¿crees que ya es hora de acampar? Le pregunté mientras dejaba vagar mis ojos por el paisaje. Está bien, supongo que cualquier sitio es bueno. De todos modos, no hay agua en 12 millas a la redonda. Cogí el bulto de los lomos de Flapjack y empecé a levantar mi pequeña tienda. Nunca había tenido una tienda, antes de dar mi golpe o de que Flapjack lo diera en mi beneficio coma, pero el tipo aquel me sorprendió en un momento de debilidad, y con dinero en el bolsillo, y me la encajó. Flapjack me miró durante un minuto y después se fue a buscar algún hierbajo que le sirviera de cena. Sabía que no se alejaría y que no haría falta vigilarlo, así es que me preocupé de mis propios asuntos y dejé que él atendiera los suyos. No era una exageración lo que le decía. Su actitud tenía sólo una explicación. Flapjack deseaba regresar a donde tuviera su ración diaria de cerveza y alguna hierba de buena calidad que mordisquear para acompañarla. Desde que pateó aquella roca y descubrió la plata, tenía crédito en todas las tabernas de los alrededores. Le bastaba asomarse para que el cantinero llenara un cubo de cerveza para él. Se lo bebía y se encaminaba a la siguiente taberna. Le vuelve loco la cerveza, y la aguanta bastante bien. Quizá nunca debía haber hecho el trato, pero, como ya he dicho, fue Flapjack quien dio el golpe, por lo que pienso que es justo. Aunque a veces me pese, como cuando por error se metió en un sitio lleno de chicas en crucero y se paró en medio de la elegante pista de baile y griega, bueno, que se puede esperar de un burro. De todos modos, no había nadie bailando en aquel momento, así que no me explico por qué armaron tanto escándalo. Es curioso, Flapjack nunca ha hecho nada parecido en lugares donde es bien recibido, y eso me da en qué pensar. Especialmente después de lo que sucedió con los marcianos. Pero a eso todavía no hemos llegado. En cualquier caso, solo bromeaba con Flapjack, yo mismo estaba ya a punto de necesitar un viajecito al pueblo, y quizá por eso lo culpaba a él. Me gusta tanto ir al pueblo, como al mismo Flapjack, solo que nunca pasa mucho tiempo antes de que el ruido, los edificios y el dormir en cama me haga marcharme nuevamente hacia las colinas. Quizá es la única diferencia entre Flapjack y yo, a él le gustaría quedarse más tiempo. Media hora más tarde estaba haciéndome la cena y, probablemente, Flapjack pensó que no lo vería entrar a la tienda. Rebuscaba algo que robar. Flapjack es el burro más ladrón que jamás he conocido. Si piensa que algo me gusta, lo roba en menos que canta un gallo, aunque a él mismo no le guste. Recuerdo la vez que me cansé de que robara los pancakes por las mañanas y cociné un par de docenas con una horrorosa cantidad de chile. ¿Creen que le importó? No a Flapjack. Estaba tan feliz de poder robar mis pancakes que no le importó el sabor. Flapjack es un peligro, ciertamente lo es. Pero les estaba hablando de los marcianos. Más vale que continúe con mi relato. Ya amanecía, déjenme ver, para ser exacto, debió ser el 6 o el 7 de agosto, algunas veces se pierde la cuenta en el desierto. De todos modos, abrí los ojos al oír a Flapjack rebuznar en tono indignado. Me di cuenta de que algo ocurría, Flapjack no acostumbra a emplear ese tono a menudo. Saqué la cabeza de la tienda, justo a tiempo de ver ese bueno, al principio pensé que era un globo. Globo en llamas. Por debajo soltaba enormes llamaradas. En cualquier momento esperaba verlo explotar. Pero no explotó. El globo se posó en el suelo, a no más de 50 pies de distancia de mi tienda y se apagaron las llamas. Santo cielo, me dije a mí mismo y a Flapjack, debe haberse escapado de alguna feria. Me arrastré fuera de la tienda, pensando acercarme hasta la cosa aquella, para investigar. No esperaba que llevara a algún paisano, porque no colgaba ninguna canasta por debajo. Y si la hubiera habido, tanto la canasta como los cristianos estarían bien asados por las llamas que había despedido el armatoste al descender. Me olvidaba de Flapjack no se le puede culpar por haberse puesto nervioso, pero, en vez de huir, retrocedió hacia la tienda. Y cuando me oí Griegao a sus espaldas, lanzó las pezuñas traseras con la velocidad del rayo. No creo que lo hiciera intencionadamente, pero es lo último que recuerdo de una buena parte de la historia. Cuando desperté de nuevo, el sol ya estaba alto. Había permanecido fuera de combate por lo menos una hora, o quizá dos. Me llevé la mano a la cabeza y gruñí, de pronto, me acordé del globo. Me levanté tambaleándome y miré hacia donde le viera por última vez. El globo no era tal globo. Yo he visto globos en la feria de Missouri y dibujos de otros, y esto, cualquier cosa que fuese, no era un globo. Se lo garantizo. Además, ¿quién ha oído de alguien que viaje dentro de un globo? Quizá no deba decir alguien, sino algo, ya que las criaturas que salían por aquella puerta lateral no eran cristianos comunes y corrientes. Lo primero en que pensé fue en un circo, pues los circos llevan consigo los humanos monstruosos más extraños. Solo que no pude decidir si se trataba de humanos o de animales. Era algo intermedio. Esas criaturas entraban y salían de la gran esfera, que yo había confundido con un globo, a veces sobre sus patas traseras y a veces sobre las cuatro. Sobre dos patas medían unos cuatro pies de altura, y sobre las cuatro, menos de la mitad, ya que sus piernas y brazos, si es que las extremidades superiores eran brazos, parecían muy cortas. Acarreaban toda clase de curiosos aparatos que colocaban en el desierto, a mitad de distancia entre la esfera y mi tienda. Tres de ellos ensamblaban los instrumentos traídos por los demás. Flapjack estaba cerca de ellos y no demostraba ningún temor, solo curiosidad, como cualquier otro burro. Bueno, me armé de valor y me aproximé para echar una ojeada a lo que estaban ensamblando, pero no pude entender para qué servía. Hola, saludé, y ellos no me respondieron ni me concedieron más atención de la que me habrían prestado de ser una alimaña del desierto. Así es que anduve alrededor de ellos, manteniendo cierta distancia, hasta que llegué al costado de la esfera y extendí la mano para tocarla. Santo cielo. Estaba hecha de un metal tan terso y duro como el cañón de un col, y era tan grande como una casa de dos pisos. Una de las criaturas se acercó y me indicó que me alejara, agitando en su mano lo que parecía una linterna. Me asaltó la sospecha de que no era una linterna y la verdad es que no sentí mucha curiosidad por saber qué ocurriría si hacía algo más que agitarla en su mano. Retrocedí unos 20 pies y permanecí observándolos. Al poco rato, me pareció que habían terminado de ensamblar sus aparatos. Flapjack y yo estábamos a unos cuantos pies de distancia y traté de acercarme más, pero una indicación de uno, con su linterna, me hizo retroceder. Dos de ellos permanecieron de pie sobre sus patas traseras, tirando de palancas y manipulando unos botones. Encima del aparato había una gran bocina, semejante a la de los fonógrafos antiguos, y repentinamente se escuchó una voz. Ya debe estar correctamente ajustado, Mandú. Por poco me desmayo. Las cosas esas parecían escapadas de un zoológico y, sin embargo, tenían una máquina parlante, de alguna clase que yo desconocía. Me senté en una roca y miré el altavoz. Así parece, indicó la bocina. Si este terrícola tiene el tipo de mentalidad que hemos deducido, podremos comunicarnos. Todas las criaturas se alejaron del aparato, a excepción de una que miró directamente a Flapjack y dijo. Saludos. Igualmente, le contesté. Flapjack es un burro, ¿qué tal si se dirige a mí? ¿Quiere alguno de ustedes? Solicitó el altavoz hacer callar a esa criatura domesticada que está haciendo ruidos constantemente. Flapjack no hacía ningún ruido que yo pudiera oír. Pero una linterna me apuntó y me callé la boca para ver qué ocurría. Supongo, siguió el altavoz que ustedes son la inteligencia dominante en este planeta. Saludos de los habitantes de Marte. Había algo curioso en aquella bocina, algo que me permite recordar todas y cada una de las palabras que dijo, tal y como fueron, aun cuando no sepa exactamente lo que aquellas fantásticas palabras significaban. Mientras trataba de pensar una respuesta a lo que decía, maldita sea si Flapjack no se adelantó. Abrió la boca, enseñó los dientes y rebuznó a placer. Gracias. Agradeció el altavoz y griega en respuesta a su pregunta, le diré que este es un telepatón sónico. Transmite mis pensamientos y ellos se reproducen en la mente del que escucha, según el lenguaje que hable y entienda. Los sonidos que parecen percibirse no son exactamente los que salen de la bocina, ésta emite un sonido abstracto que el subconsciente, con la ayuda de las ondas relativas, interpreta como un sonido de su lenguaje. No es selectivo, muchas criaturas hablando diferentes lenguajes podrían entender lo que estoy pensando. Nuestro ajuste consiste en sintonizar la parte del receptor, que es selectiva, para que coincida con la norma particular de su inteligencia individual. Está loco, grité porque no arregla esa maldita cosa para entender lo que yo digo. Por favor, mantén quieto a ese animal, Yagarl ordenó el altavoz. Flapjack me miró con aire de reproche. Eso no me preocupó, pero una de las criaturas me hizo una señal con la linterna y me calmé. Pues, de todos modos, el altavoz hablaba nuevamente y quería enterarme. Nosotros, los marcianos, teníamos los mismos problemas, decía felizmente, hemos sido capaces de resolverlos sustituyendo a los animales por robots. Es obvio que la situación de ustedes es diferente. Debido a la falta de manos apropiadas, o de tentáculos, se han visto obligados a domesticar a una de las especies más bajas. Flapjack rebuznó brevemente, y la bocina dijo. Naturalmente, ustedes desean conocer el propósito de nuestra visita. Deseamos su consejo para resolver un problema vital para nosotros. Marte es un planeta moribundo. Su agua, su atmósfera, sus recursos minerales están prácticamente agotados. Si hubiéramos sido capaces de desarrollar adecuadamente el viaje interestelar, podríamos buscar un planeta no ocupado, en algún lugar de la galaxia. Por desdicha, no podemos. Nuestras naves solo nos pueden transportar a otros planetas de este sistema solar. Y solo el descubrimiento de un sistema enteramente nuevo nos permitirá alcanzar las estrellas. No hemos encontrado ni siquiera una pista que nos conduzca a un principio semejante. En el sistema solar, su planeta es el único, además de Marte, que puede albergar a la vida marciana. Mercurio es demasiado caliente, Venus no tiene superficie sólida y su atmósfera nos resulta venenosa. La fuerza de gravedad de Júpiter nos aplastaría, y sus lunas están, como la de ustedes, desprovistas de aire. Los demás planetas son terriblemente fríos. Así, nos enfrentamos con la necesidad, si deseamos sobrevivir, de venir a instalarnos en la Tierra pacíficamente si ustedes se rinden, por medio de la fuerza si nos vemos obligados a emplearla. Y tenemos armas que pueden destruir la población de la Tierra en unos cuantos días. Un momento, grites y tan solo por un segundo han pensado que pueden. La criatura que apuntaba la linterna hacia mí la desvió hacia mis rodillas y, cuando yo trataba de alcanzar al que manejaba el altavoz, apretó el botón. De repente mis rodillas se convirtieron en hula y caí al suelo. También me quedé sin habla. Las piernas no me respondían. Tuve que valerme de los brazos para enderezarme a medias y ver qué ocurría. Flapjack rebuznaba. Cierto, prosiguió el altavoz esa sería la mejor solución para ambos. No deseamos ocupar por la fuerza, o por otros medios, un planeta ya civilizado. Si usted pudiera sugerir otra respuesta a nuestro problema. Flapjack rebuznó nuevamente. Gracias, expresó el altavoz. Estoy seguro de que eso dará resultado. Me pregunto por qué no pensamos en ello antes. Apreciamos su ayuda inconmensurablemente, le quedamos eternamente agradecidos. Nos vamos con el corazón lleno de buena voluntad. No regresaremos. Mis rodillas comenzaron a reaccionar de nuevo y me puse en pie. Sin embargo, no me moví. Mis piernas permanecieron fuera de combate durante un minuto, con aquellas malditas linternas, también mi corazón podría haber quedado fuera de combate si hubieran apuntado un poco más arriba. Flapjack rebuznó brevemente, una vez más. Las criaturas desarmaron el aparato del altavoz y lo transportaron, por piezas, a la esfera en la que habían llegado. En diez minutos, todos estuvieron de nuevo en el interior del globo que no lo era y cerraron la puerta. La parte inferior empezó a despedir llamas nuevamente y yo corrí a mi tienda para observarlos desde allí. Luego, con un zumbido ensordecedor, la esfera subió y desapareció en el cielo. Flapjack vino trotando hacia mí, tratando de evitar mirarme a los ojos. ¿Te crees muy listo, no es así? Le pregunté. No me contestó. Pero tengo la seguridad de que sí lo creía. Algunas horas después, me volvió a robar los pancakes. Y esa es la historia, socio. Así es como Flapjack salvó al mundo de los marcianos. ¿Quieres saber qué les dijo? A mí también me gustaría saberlo, pero no me lo dirá nunca. Hey, Flapjack, ven acá. Ya has tenido suficiente cerveza por hoy. De acuerdo, socio, aquí está él. Pregúntele. Quizá se lo diga. O quizá no. Este Flapjack es un peligro. Pero si quiere, pregúnteselo, ande. La broma. El robusto hombre del traje verde chillón extendió su manaza sobre el mostrador del estanco. Jim Grilly se presentó compañía de novedades E.S. El empleado le dio la mano y de pronto se sacudió convulsivo cuando algo zumbó dolorosamente en su palma. La risa del hombrón estalló alegremente. Es nuestro alegre zumbador, dijo, volviendo la mano para mostrar el pequeño aparato de metal oculto en ella uno de los mejores trucos que tenemos. ¿Qué le ha parecido? Deme cuatro de esos cigarros, de los de 2x25. Gracias. Puso medio dólar sobre el mostrador y, disimulando una sonrisa, encendió uno de los cigarros, mientras el dependiente trataba inútilmente de levantar la moneda. Riendo, el tipo depositó sobre el mostrador otra moneda, esta vez sin truco, y levantó la anterior con la punta de una navajilla. Colocó la moneda en una cajita y la guardó en un bolsillo de chaleco. Es un nuevo truco, bastante bueno. ¿Es una broma segura para reírse y griega? Bueno, bromas para todos es el lema de la compañía E.S., soy viajante comercial de E.S. Yo no podría. No estoy tratando de venderle nada, interrumpió el hombre, solo vendemos al por mayor. Pero me divierte mostrar nuestra mercancía. Exhaló un anillo de humo y pasó a la recepción del hotel. Doble con baño, pidió al empleado e hecho una reserva a nombre de Jim Riley. El equipaje será enviado desde la estación y mi esposa vendrá más tarde. Sacó una estilográfica del bolsillo, ignorando la que le ofrecía, y firmó en la tarjeta. La tinta era azul brillante, pero resultaría divertido cuando el empleado, un poco más tarde, tratara de archivar la tarjeta y la encontrara totalmente en blanco. Entonces le explicaría lo ocurrido, rellenaría nuevamente el impreso del registro y sería una buena broma y una propaganda excelente para novedades E.S. Deje la llave en el casillero, indicó no voy a subir ahora. ¿Dónde están los teléfonos? Se dirigió a las cabinas telefónicas indicadas por el empleado y marcó un número. Una voz femenina respondió. Habla la policía, dijo él. Hemos recibido cierta información en el sentido de que usted alquila habitaciones a gente deshonesta. ¿O solo era gente de paso? Lim. Oh, me alegra tanto que estés en la ciudad. También yo, querida. ¿No hay moros en la costa, no está tu marido? Espera, no me lo digas, no me habrías dicho lo que dijiste si él estuviera ahí, ¿no es verdad? ¿A qué hora regresa a casa? A las nueve de la noche, Lim. ¿Pasas a recogerme antes? Le dejaré una nota diciendo que voy a quedarme con mi hermana, porque está enferma. Bien, cariño. Esperaba que dijeras eso. Veamos, son las cinco y media. Estaré ahí en un momento. No tan pronto, Lim. Tengo cosas que hacer, y aún no estoy arreglada. Ven después de las ocho. De ocho a ocho y media. Muy bien, encanto. A las ocho. Así nos dará tiempo a prepararnos para una gran noche. Ya he reservado una habitación doble en el hotel. ¿Cómo sabías que estaría disponible? El hombro enrió, divertido. De no haber sido así, habría llamado a alguna de las otras que tengo anotadas en la agenda. No te enfades, solo bromeaba. Te llamo desde el hotel, pero aún no me he registrado, no era más que una broma. Es algo que me gusta de ti, Mari, tienes sentido del humor, por eso me quieres. Todos mis seres queridos tienen que apreciar el humor, como yo lo hago. ¿Todos tus seres queridos? Y todos a los que amo. ¿Cómo es tu marido, Mari? Tienes sentido del humor. Algo. Un poco chiflado, no es como tú. Tienes esta vez artículos nuevos. Verdaderas preciosidades. Te los mostraré. Uno de ellos es una cámara con un truco que, bueno, ya la verás. Y no te preocupes, encanto, recuerdo muy bien que tienes un corazón delicado y no te mostraré nada que pueda asustarte. No te voy a espantar, cielo, todo lo contrario. Grandullón. Está bien, Jim, no antes de las 8. Pero bastante antes de las 9. Con campanillas, encanto. Nos vemos. Salió de la cabina telefónica cantando esta noche es mi noche con mi nena, y se ajustó la chillona corbata ante un espejo del vestíbulo. Se pasó la mano inquisitivamente por su rostro. Sí, necesitaba un afeitado. Bueno, tendría tiempo de sobra en dos horas y media. Se dirigió a un botones. ¿Hasta qué hora estás de servicio, hijo? Hasta las 2.30. 9 horas. Acabo de empezar mi turno. Bien. ¿Cómo va lo del alcohol? ¿Hay horas de venta? No se pueden comprar botellas después de las 9. Bueno, a veces sí, arriesgando algo. Quizás sea mejor que yo se lo consiga antes de esa hora, si lo desea. Me parece bien. Jim sacó unos billetes de la cartera cuarto 603. Lleva una botella de whisky y dos de agua mineral, un poco antes de las 9. Pediré algo de hielo cuando lo necesite. Y escucha, quiero que me ayudes a gastar una broma. ¿Cuál? Mira estas chinches y cucarachas artificiales. Le mostró el contenido de una pequeña caja ponlas sobre las sabanas. Cuando mi mujer aparte la ropa, se llevará el susto de su vida. ¿Te gustan las bromas, hijo? Seguro. Más tarde te enseñaré algunas bastante buenas. Tengo una maleta llena. Solemnemente guiñó un ojo al botones y salió a la calle. Entró a una taberna y pidió algo de beber. Mientras el camarero le servía, fue a la máquina de discos y metió una moneda. Regresó sonriendo y silbando. Tengo una cita con un ángel. La música del disco le hizo cambiar el tono erróneo de su silbido. Se le ve feliz, comentó el camarero. Casi todos vienen a llorar sus penas. No tengo ninguna, aseguró y mal contrario. Me siento más contento porque encontré en su sinfona la una vieja canción favorita que me viene al dedillo. Hoy tengo una cita con un ángel, solo que de carne y hueso. Sí, señor, extendió la mano sobre el mostrador, y propuso dos puntos. Chóquela con un hombre feliz. El zumbador produjo su efecto acostumbrado y Jim rió a carcajadas. Tome un trago conmigo, camarada. No se enfade. Me gustan las bromas inofensivas. Me dedico a venderlas. El camarero sonrió, aunque sin mucho entusiasmo. Parece usted la persona idónea para ello. Está bien, beberé ese trago con usted. Pero espere, hay un pelo en su vaso, le traeré otro. Vació el vaso y lo puso entre los sucios, regresando con otro, de cristal tallado con intrincado diseño. Buen intento a la Goyín coma, pero ya le he dicho que yo los vendo, reconozco a primera vista los vasos goteadores. Además, es un modelo viejo. Tiene solo un agujero y si se le pone el dedo encima ya no gotea. Mire, de este modo. Salud. El vaso goteador no goteó. Ponga otras dos copas por cuenta mía. Me gustan los tipos que lo mismo saben aguantar una broma que gastarla. Se rió, trataré de hacer una, de todos modos. Déjeme hablarle de las últimas novedades que tenemos. Es un nuevo plástico llamado Skintex que, espere, aquí tengo una muestra. Saco del bolsillo un objeto que se desenrolló al ponerlo en el mostrador. Era una máscara de sorprendente aspecto natural. Es mejor que cualquier tipo de máscara que haya en el mercado. Se ciñe tan perfectamente que se sostiene por sí misma. Pero lo que la hace diferente es que parece tan real que es necesario mirar un par de veces antes de darse cuenta de que no lo es. Vamos a comercializarla para bailes y fiestas, y en carnaval haremos una fortuna. Es verdad que parece real, combino el camarero. Contamos con una enorme variedad. Actualmente tenemos solo unas cuantas en producción. Este es el modelo del guapo Dan. Sirva otro par de copas. Enrolló la máscara y la guardó nuevamente en el bolsillo. Esta vez se olvidó poner el dedo en el vaso y un chorrito de bebida cayó sobre su corbata de fantasía. Al darse cuenta, rió más estentóreamente que antes y ordenó una ronda para todos. No le salió muy caro, porque solo había otro parroquiano además de él y el camarero. El otro cliente correspondió con otra ronda, y luego Jim les enseñó un par de trucos con monedas. Pasaba de las 7 cuando salió de la taberna. No estaba borracho, pero sentía el peso del alcohol. Realmente se sentía feliz. Pensó en tomar un bocado, pero decidió esperar por si Marie deseaba ir a cenar a algún sitio. De pronto recordó que necesitaba ir a la barbería. Se detuvo y se pasó la mano por la cara. Realmente necesitaba afeitarse. Por suerte, encontró una barbería unos cuantos pasos más adelante. Solo había un peluquero y no tenía ningún cliente. Antes de entrar se detuvo en el quicio de una puerta vecina y sacando la máscara de Skintex se la puso sobre el rostro y, con ella puesta, entró en la barbería. Con la voz algo apagada por la máscara, dijo. Un afeitado, por favor. Cuando el barbero se colocó a su lado, se inclinó, y retrocedió con expresión de asombro. El bromista no pudo contenerse más y soltó la risa, con lo que la máscara se le cayó de su sitio. La cogió y se la enseñó al barbero. Dará vida a cualquier fiesta, no es así. Preguntó cuando pudo dejar de reír. Seguro aceptó el hombrecillo, con admiración diga, ¿quién las fabrica? Mi compañía, no verá de C&S. Yo estoy con un grupo teatral amateur, explicó el barbero. Oiga, podríamos usar alguna de esas máscaras, para papeles cómicos, si es que fabrican máscaras cómicas. ¿Las hacen? Las hacemos. Nosotros las fabricamos y las vendemos al por mayor, por supuesto. Pero podrá adquirirlas en Brachman y Minton, aquí en la ciudad. Mañana iré a verlos y les dejaré bien surtidos. ¿Qué hay de ese afeitado? Tengo una cita con un ángel. Muy bien, asintió el hombrecillo Brachman y Minton. Nosotros compramos allí la mayor parte de nuestro vestuario y maquillaje. Está bien, puso una toalla bajo el grifo del agua caliente, la escurrió y la colocó sobre el rostro del hombretón. Empezó a batir la crema de afeitar, en la taza. Bajo la toalla húmeda el hombre del traje verde canturreaba. Tengo una cita con un ángel. El barbero quitó la toalla y aplicó la crema, con toques diestros. Sí, exclamó el hombretón. Tengo una cita con un ángel y aún tengo mucho tiempo libre. Deme un servicio completo, masaje, todo lo que tenga. Me gustaría quedar tan guapo con mi rostro verdadero como con la máscara esa, nuestro modelo del guapo Dan. A propósito, debería ver las otras. Las verás y va a Brachman y Minton dentro de una semana. Nos lleva ese tiempo entregar la mercancía después de recogerles el pedido mañana. Sí, señor, asintió el barbero dijo servicio completo, masaje y todo, apoyó la navaja y empezó a rasurar con cortes nítidos y seguros. ¿Por qué no? Hay tiempo. Y esta noche es mi noche con mi chica. ¿Y qué chica, compañero? Rubia, con un cuerpo que no puede usted imaginarse. Tiene una pensión aquí cerca. Oiga, tengo una idea. Una buena broma. ¿Cuál? La engañaré. Usaré la máscara del guapo Dan cuando llame a la puerta. Quizá se decepcione cuando le muestre mi verdadera jeta, después de ver a alguien tan bien parecido, pero la broma será buena. Y apuesto a que se sentirá menos desilusionada cuando vea que es el viejo Jim. Sí, haré eso. El hombre azorrió anticipadamente. ¿Qué hora es? Pregunto. Se sentía somnoliento. Ya había terminado de afeitarle y los movimientos del masaje facial resultaban soporíferos. Las 8 menos 10. Bien, hay tiempo de sobra. Hasta un poco antes de las 9. Entonces sorprenderé a Mary Reimer cuando me presente ante su puerta. ¿Cuál es el nombre de su grupo teatral? Le diré a Brachman que ustedes quieren algunas de las máscaras Skintex. Es el centro social de la avenida Grove. Mi nombre es Dane, Brachman me conoce. Seguro, dígale que necesitaré algunas. Toallas calientes, cremas frías, dedos masajeando. El hombre de verde se adormeció. Muy bien, señor. Está listo. Es un dólar con 65. Se rió quedamente hasta le puse su máscara para que todo quede a punto. Buena suerte. Lynn se enderezó y se miró en el espejo. Perfecto, sonrió. Se levantó y sacó dos billetes de la cartera. Así está bien. Buenas noches. Se puso el sombrero y salió. Ya oscurecía y echando una ojeada a su reloj pulsera descubrió que eran casi las 8 y media. Cálculo perfecto. Empezó a canturrear nuevamente. Esta noche es mi noche con mi nena. Deseaba silbar, pero no podía hacerlo con la máscara. Se detuvo ante la casa y miró alrededor antes de subir los escalones. Rió quedamente mientras quitaba el letrero de vacante, que colgaba de la puerta, y se lo ponía delante del pecho al tocar el timbre. Unos segundos después escuchó los pasos de ella acercándose a la puerta. Se abrió y él se inclinó cortésmente. Ella no reconocería su voz ahogada por la máscara. Díe usted un cuarto, señora. Era hermosa, tan hermosa como cuando la viera por primera vez un mes antes. Ella dijo, vacilando. Si tengo uno, pero temo no poder enseñárselo esta noche. Espero a una persona y se está haciendo tarde. Él se inclinó nuevamente. Hasta bien, señora. Regrasaré después. Y entonces, echando la barbilla hacia adelante para soltar la máscara, se quitó el sombrero, levantando la máscara al mismo tiempo. Sonrió y empezó a decir. Bueno, no importa lo que quisiera decir, porque Marie Reimer gritó y se desplomó en el umbral. Asombrado, el hombretón dejó caer el letrero que aún sostenía y se inclinó sobre ella. Marie, cariño, ¿qué? Y rápidamente cruzó el umbral y cerró la puerta. Recordando que el corazón de ella era débil, puso una mano donde pensó que debería estar latiendo. Debería, pero no latía ya. Salió de allí rápidamente. Con su propia esposa e hijo en Minneapolis, no podía. Bueno, se escabulló. Caminando rápidamente llegó hasta la barbería. Las luces estaban apagadas. Se detuvo frente a la puerta. El oscuro cristal de la entrada, iluminado por una distante luz, resultaba transparente, pero, al mismo tiempo, ofrecía las características de un espejo. En él vio tres cosas. Vio en el espejo, la cara horrorosa que era su propio rostro. Verde brillante, con un cuidadoso y experto sombreado que lo convertía en el semblante de un cadáver andante, de un vampiro con ojos hundidos y labios azules. La cara verde se reflejaba sobre el traje de idéntico tono y la chillona corbata roja la misma cara que el experto barbero maquillador le arregló mientras dormía. Y vio la nota, colocada al otro lado de la puerta de la barbería, escrita con lápiz verde sobre un papel blanco. Cerrado. Den Rhymer. Marie Rhymer, Den Rhymer. Y a través del cristal, dentro de la oscura barbería, vio la pequeña figura del barbero colgando de la lámpara y dando vueltas lentamente, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Dibujante. En colaboración con Mac Reynolds. Había seis cartas en el buzón de Bill Garrigan, pero echando una rápida ojeada a los sobres, adivinó que ninguna de ellas venía acompañada por un cheque. Serían, probablemente, chistes de aficionados que le enviaban como pie para sus caricaturas. Y, muy posiblemente, ninguno de ellos valdría la pena. Se los llevó a la choza de adobe que llamaba su estudio, sin molestarse en abrirlos. Arrojó a un rincón su maltrecho sombrero y tomó asiento frente a la mesa que le servía como tablero de dibujo y a la vez para comer. Hacía tanto tiempo desde que efectuó su última venta, que tuvo la esperanza, aunque no lo creyera realmente, de que en algún sobre habría un buen chiste vendible. A veces ocurren milagros. Abrió el primer sobre. Seis chistes de un tipo de oregón, enviados en las condiciones habituales si le gustaba alguno de ellos lo dibujaría y, si se vendía, el tipo obtendría un porcentaje. Bill Garrigan leyó el primero. Un muchacho y una chica llegan a un restaurante. Un letrero en su coche dice. German, el traga fuego. A través de las ventanas del restaurante sureste ve a gente comiendo a la luz de las velas. El tipo dice, mira, parece un buen lugar para comer. Bill Garrigan gruñó y leyó la siguiente tarjeta. Y la siguiente. Y la siguiente. Abrió el siguiente sobre. Y el siguiente. El negocio iba mal. Las caricaturas son una forma bastante dura de ganarse la vida, aunque uno viva en un pueblecito del suroeste, donde no cuesta mucho vivir. Y una vez que uno empieza a caer, bueno, es un círculo vicioso. Al estar cada vez peor visto en el trabajo de los mercados importantes, los mejores redactores de chistes empiezan a enviar su material a otro lado. Se queda uno con las sobras, lo cual, por supuesto, no ayuda mucho a que las cosas mejoren. Sacó el último chiste del último sobre. Rezaba. Escena en algún otro planeta. Un emperador, monstruoso, habla con uno de sus científicos. Emperador, sí, entiendo que usted ha descubierto un modo de viajar a la Tierra, pero ¿quién querría ir con todos esos horribles seres humanos viviendo allí? Garrigan se rascó pensativamente la punta de la nariz. Tenía posibilidades. Después de todo, el mercado de ficción científica crecía a pasos agigantados. Y si pudiera dibujar a esas criaturas extraterrestres lo suficientemente repulsivas como para darle valor al chiste. Cogió un lápiz y un trozo de papel y empezó a trazar un bosquejo. La primera versión del emperador y el científico no le pareció lo suficientemente buena. Arrugó el papel y cogió otro. Veamos, dibujaría a los monstruos con tres cabezas, cada una de estas con seis protuberantes ojos. Media docena de brazos rechonchos. Un... no está mal. Torsos muy largos, piernas muy cortas. Pies planos. Y los rostros, fuera de los seis ojos. Dejémoslos en blanco. Una gran boca, en medio del pecho. De esta manera, el monstruo no discutiría consigo mismo respecto a cuál de las cabezas tendría la función de comer. Añadió unas cuantas líneas como fondo contempló su obra. Era buena. Quizá excesivamente buena, tal vez los editores pensaran que tales monstruosidades eran demasiado para sus lectores. Y, sin embargo, a menos que las hiciera tan horribles como pudiese, el chiste se perdería. Realmente, tal vez podría hacerlas aún en poco más repulsivas. Hizo la prueba y lo consiguió. Trabajó el boceto hasta que se aseguró de que le había sacado todo el partido posible al chiste, cogió un sobre y lo dirigió a su mejor cliente, o al que fuera su mejor cliente hasta hacía unos meses, cuando empezó la cuesta abajo. Su última venta había tenido lugar un par de meses antes. Pero quizá le aceptarían este trabajo, a Rokori, el editor, le gustaban las caricaturas un tanto estrambóticas. Bill Garrigan casi olvidó la carta, hasta que obtuvo una respuesta seis semanas después. Abrió el sobre. Contenía el boceto con una anotación en letras rojas. Oka terminaló, y las iniciales RC. Por fin volvería a comer. Bill regresó a toda velocidad de la oficina de correos, despejó completamente la mesa y buscó papel, lápiz, pluma y tinta. Puso todo su empeño en conseguir una obra excelente, pues Rokori representaba a los clientes de más calidad, los únicos que pagaban 100 dólares por obra. Por supuesto, los caricaturistas de renombre ganaban más que eso, pero Bill Garrigan ya no se hacía ilusiones sobre su propia grandeza. Claro que daría su brazo derecho por ascender hasta la cumbre, pero no parecía aquella una posibilidad congruente. Por el momento, se conformaba con vender lo suficiente para no morirse de hambre. Le llevó casi dos horas terminar el dibujo, cuidadosamente lo empaquetó entre cartones y se dirigió a la oficina de correos. Lo entregó y se frotó las manos con satisfacción. Dinero en el banco. Podría reparar la transmisión de su coche y también hacer algunos pagos, a cuenta de sus deudas, en la tienda de comestibles y con el alquiler. Lo único malo era que el viejo RC no acostumbraba a pagar con demasiada rapidez. El cheque no le llegó hasta que apareció publicada su caricatura en una revista especializada. Pero entre tanto pudo hacer un par de ventas a otras publicaciones de menor importancia y no llegó a pasar hambre. Cambió el cheque en el banco y se detuvo en la taberna para echar un par de tragos. Le supieron tan bien, y le produjeron tal bienestar, que entró a una tienda de licores a comprar una botella de metaxa. No era precisamente lo que podía permitirse, pero la ocasión merecía celebrarse de algún modo. Una vez en casa, abrió la botella del preciado licor griego, tomó un par de tragos y se recostó en el sillón, cruzando los pies sobre la mesa y dejando escapar un suspiro de satisfacción. Al día siguiente, lamentaría el dinero gastado y probablemente sentiría el malestar del alcohol, pero ese sería otro día. Extendió una mano, cogió el menos sucio de los vasos que estaban a su alcance y se sirvió una buena dosis. Quizá, pensó, la fama es el alimento del alma y nunca sería un caricaturista famoso, pero esta tarde su arte ponía a su alcance el licor de los dioses. Se llevó el vaso a los labios, pero no llegó a beber. Sus ojos se abrieron de estupor. Antel, la pared de adobe pareció desvanecerse, vacilar. Y en ella se abrió una pequeña abertura que se agrandó, creció, se ensanchó y pronto fue del tamaño de una puerta. Bill miró el licor, con reproche. Diablos, se dijo, apenas lo he tocado. Sus ojos incrédulos se volvieron hacia la abertura del muro. Podría ser un terremoto, no podía ser otra cosa. Pero entonces, dos criaturas de seis brazos emergieron de él. Cada una tenía tres cabezas y cada cabeza seis ojos abultados. Cuatro piernas, una boca en medio de... Oh, no. Cada una de las criaturas sostenía un objeto de imponente aspecto, con algún parecido a una pistola. Ambos apuntaban a Bill Garrigan. Caballeros, trató de decir Bill me doy cuenta de que este es uno de los licores más fuertes de la Tierra, pero, por Dios, no es posible que dos copas puedan causar este efecto. Los monstruos le miraron, se encogieron de hombros y cerraron todos sus dieciocho ojos excepto uno. No. Bastante repulsivo, comentó el primero que atravesase la abertura el más repulsivo espécimen del sistema solar, no es así, Agol. Yo, murmuró Bill Garrigan débilmente. Puh. Pero no temas, no hemos venido a hacerte daño sino a llevarte ante la poderosa presencia de Bonwer III, nuestro emperador, donde serás adecuadamente recompensado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Quieres tener la bondad de hacer las preguntas una por una. Podría responderte simultáneamente a tus tres preguntas, una con cada cabeza, pero me temo que no estés lo suficientemente preparado como para entender una comunicación múltiple. Bill Garrigan cerró los ojos. Tienes tres cabezas, pero solo una boca. ¿Cómo podrías hablar por triplicado con una sola boca? Las bocas de los monstruos rieron. ¿Qué te hace pensar que hablamos con la boca? Solo reímos con ella. Comemos por osmosis. Hablamos haciendo vibrar los diafragmas que tenemos en la parte superior de las cabezas. Ahora, dinos, ¿a cuál de tus tres preguntas quieres que contestemos en primer lugar? ¿Cómo seré recompensado? El emperador no nos lo ha comunicado. Pero será una gran recompensa. El desea conocer al gran caricaturista, nuestro deber es solo llevarte. Estas armas son mera precaución, para el caso de que te resistas. Y no son mortales, somos demasiado civilizados como para matar. Su efecto es inmovilizador. Ustedes no están aquí realmente, negó Bill. Abrió los ojos y los volvió a cerrar enseguida. Nunca he fumado drogas. Jamás he tenido delirium tremensi. No creo sufrirlo todo a la vez a causa de solo dos tragos, o cuatro si contamos los que tomé en la taberna. ¿Estás listo para acompañarnos? ¿A dónde? A Snoop. ¿Dónde está eso? El quinto planeta, retrogrado, del sistema K-14-320GM, continuum espacial 1745-88 J-HT-97608. ¿En dónde, con respecto a este lugar? El monstruo hizo un gesto con uno de sus seis brazos. Inmediatamente, a través de esa abertura en la pared. ¿Estás listo? No. ¿Por qué voy a ser recompensado? Por aquella caricatura. ¿Cómo la vieron? Sí, por esa caricatura. Estamos bastante familiarizados con tu mundo y civilización, es paralela a la nuestra, pero en un continuum diferente. Somos un pueblo con gran sentido del humor. Tenemos artistas, pero no caricaturistas, carecemos de esa facultad. La caricatura que dibujaste es, para nosotros, enormemente graciosa. Todos se están riendo todavía en Snoop. ¿Estás listo? No, protestó Bill Garry Van. Ambos monstruos levantaron sus armas. Dos chasquidos metálicos sonaron simultáneamente. ¿Ya has vuelto a recuperar la conciencia? Le dijo una voz. Este es el camino para el salón del trono, por favor. No tenía sentido discutir. Bill fue. Allí estaba ahora, dondequiera que fuera, y quizá lo recompensarían dejándolo regresar si se comportaba con serenidad. El salón le era familiar, pues era tal y como él lo dibujara. Y reconocería al emperador, en cualquier parte. Lo mismo que al científico que le acompañaba. Podía, como presumiblemente estaba ocurriendo, darse la coincidencia de que existiera una escena y unas criaturas como las que dibujó. No leyó, en cierta ocasión, acerca de la teoría de que existía un número de continuums de espacio-tiempo, de tal modo que todo lo que se pudiera imaginar existía realmente en algún sitio. Pensó que era algo ridículo cuando lo leyó, pero ahora no estaba tan seguro. Una voz anunció. El grande y poderoso emperador Bonuel III, señor de los fieles, comandante de las glorias, receptor de la luz, amo de las galaxias, bien amado de su pueblo. La voz se detuvo, y Bill dijo. Bill Garrigan. El emperador rió. Gracias, Bill Garrigan, por habernos proporcionado la mayor diversión de nuestras vidas. Te hice venir para recompensarte. Te ofrezco, por tanto, el puesto de caricaturista real. Un puesto que no ha existido antes, dado que no tenemos caricaturistas. Tu único deber será dibujar una caricatura al día. ¿Una al día? ¿Y de dónde sacaré los chistes? Nosotros te los proporcionaremos. Tenemos magníficos chistes, todos gozamos de un magnífico sentido del humor, tanto creativo como apreciativo. Sin embargo, solo podemos dibujar representativamente. Tú serás el hombre más grande de este planeta, después de mí. Se rió de nuevo quizá hasta llegues a ser más popular que yo, aunque mi pueblo me quiere realmente. Creo que no, rechazó Bill. Creo que mejor regresaré a... Pero, diga, ¿cuál es el sueldo de ese puesto? Quizá pueda desempeñarlo durante algún tiempo y regresar a la Tierra con algún dinero, o su equivalente. La paga será mayor que tus sueños más exaltados. Tendrás todo lo que quieras. Y podrás aceptar la oferta por un año, con opción para desempeñarlo de forma vitalicia si así lo deseas al finalizar ese plazo. Bien, susurró Bill, preguntándose cuánto dinero podría imaginarse en sus sueños más exaltados. Un montón, cálculo. Regresaría rico a la Tierra. Te ruego que aceptes, solicitó el emperador cada caricatura que dibujes, y te será posible dibujar más de una diaria si así lo deseas, aparecerá en todas las publicaciones del planeta. Y tú cobrarás derechos de autor por cada una de ellas. ¿Cuántas publicaciones tienen? Más de 100.000. Son leídas por 20 billones de lectores. Bueno, respondió Bill, quizá haga la prueba durante un año. Pero, ¿qué? ¿Qué haré cuando no esté dibujando? Entiendo que físicamente le soy tan repulsivo como ustedes lo son para, quiero decir, no tengo amigos. Ciertamente, no podría hacer amistades con, usted me entiende. Ya nos hemos cuidado de eso, anticipando tu aceptación, mientras estabas inconsciente. Tenemos los más grandes físicos y cirujanos plásticos del universo. A tu espalda tienes un espejo. Si te vuelves. Bill Garrigan se volvió. Y se desmayó. A Bill le bastaba con una de sus cabezas para concentrarse en la caricatura que dibujaba, directamente a tinta. No necesitaba molestarse más con bocetos. No le hacía falta, con la multiplicidad de ojos que le permitían ver lo que realizaba desde diversos ángulos al mismo tiempo. Su segunda cabeza pensaba en la gran riqueza acumulada en su cuenta bancaria y su tremendo poder y popularidad. Ciertamente, el dinero estaba acuñado en cobre, que era el metal precioso de aquel mundo, pero tenía suficiente como para venderlo por una fortuna, en la tierra. Lástima, pensaba la segunda cabeza, que no fuera posible llevar consigo su poder y popularidad. Su tercera cabeza hablaba con el emperador. A veces, éste le visitaba. Sí, decía el emperador, mañana termina el plazo, pero espero que podamos persuadirte para permanecer con nosotros. Bajo tus propias condiciones, por supuesto. Y, dado que no deseamos emplear la coacción, nuestros cirujanos plásticos te reintegrarían a tu forma original en caso de que decidieras dejarnos definitivamente. La boca de Bill Garrigan, en medio de su pecho, sonrió. Era maravilloso ser tan querido. Su cuarta colección de caricaturas acababa de publicarse y se habían vendido 10 millones de copias solo en aquel planeta, además de las exportaciones al resto del sistema. No era el dinero, ya tenía más de lo que pudiera ambicionar. Y, además, la ventaja de tener tres cabezas y seis brazos. Su primera cabeza levantó la vista de la mesa de dibujo y la posó en su secretaria. Ella le vio mirarla, y sus párpados descendieron con modestia. Era muy hermosa. Él no le había hecho ninguna insinuación aún, antes deseaba estar seguro de cuál sería su decisión acerca del retorno a la Tierra. Su segunda cabeza pensó en la chica que había conocido una vez, allá en su planeta natal, y se estremeció, alejando sus pensamientos de ella. Cielos, aquella chica era repulsiva. Una de las cabezas del emperador observaba la casi terminada caricatura, y su boca se reía histéricamente. Sí, era maravilloso ser apreciado. La primera cabeza de Bill continuó mirando a Tuel, su hermosa secretaria, y ella se encendió en un delicado tono amarillo. Bueno, camarada, dijo la tercera cabeza de Bill al emperador, coma, lo pensaré. Sí, lo pensaré bien. Los Gisenstacks. Una de las cosas más extrañas acerca de Aubrey Walters es que no era una niña extraña. Era tan normal como su padre y su madre, que vivían en un apartamento en la calle Otis, y jugaban al bridge una noche a la semana, salían de paseo alguna que otra vez y pasaban el resto de las veladas tranquilamente en casa. Aubrey tenía 9 años de edad, sus cabellos eran bastante rebeldes y tenía pecas, pero, a los 9 años, esas no son cosas para preocupar a nadie. Iba bastante bien en la escuela, hacía amistades con facilidad y recibía lecciones de violín con un instrumento de tamaño adecuado para su edad, tocaba abominablemente. Su mayor defecto, posiblemente, radicaba en su predilección por quedarse levantada hasta tarde por las noches, lo cual en realidad era culpa de sus padres, que la permitían permanecer despierta y vestida hasta que sintiera sueño y deseara irse a la cama. Desde que tenía 5 años, raramente se acostaba antes de las 10 de la noche. Y si la metían en la cama, de todos modos nunca se dormía temprano. Así que, ¿por qué no dejar a la niña estar levantada? Ahora, a los 9 años, permanecía despierta hasta la misma hora que sus padres, es decir, más o menos hasta las 11 de la noche, e incluso más tarde cuando los acompañaba a jugar al bricho a sus paseos. Aubrey se divertía, cualquiera que fuera la distracción. En el teatro se sentaba, quieta como un ratón, o los miraba con infantil seriedad tras el borde de un vaso de ginger E.L., mientras ellos tomaban un par de cócteles en algún club nocturno. Escuchaba los sonidos y la música y miraba como bailaban los demás, con profunda atención y divertido asombro. Algunas veces, tío Richard, el hermano de su madre, los acompañaba. Ella y tío Richard eran buenos amigos. Fue tío Richard quien le dio los muñecos. Hoy me ha ocurrido algo curioso, explicó. Iba caminando por la plaza Rodgers, cerca del edificio Mariner, ya sabes, Edith, donde Doug Howard tenía su oficina, cuando algo golpeó la acera a mis espaldas. Me volví, y allí estaba este paquete. Era una caja blanca, un poco más grande que una de zapatos, y estaba atada en forma extraña con una cinta gris. Sam Walters, el padre de Aubrey, la miró con curiosidad. No se ve abollada, observó no pudo caer de muy alto. Iba atada así cuando la encontraste. Exactamente. Después de abrirla para ver lo que contenía, coloqué la cinta tal y como estaba. Me detuve y miré hacia arriba para ver quién la había dejado caer, pensando que vería a alguien asomado a una ventana. Pero no había nadie, entonces, recogí la caja. Tenía algo dentro, no muy pesado, y la caja y la cinta parecían, bueno, no como algo que se tira a propósito. Me quedé mirando hacia arriba, y no ocurrió nada. Sacudí la caja y riega. Bien, bien, urgió Sam Walters, ahorranos el suspense. ¿Encontraste a quién la había dejado caer? No. Subí hasta el cuarto piso, preguntando en todos los apartamentos cuyas ventanas daban a la plaza donde la había recogido. Todos estaban en casa y ninguno la reconoció. ¿Y qué contiene, Richard? Preguntó Edith. Muñecas. Cuatro muñecas. Las traje para Aubrey, si es que le gustan. Desató el paquete y Aubrey exclamó. Oh, tío Richard. Son, son adorables. Un rezongo Sam más parecen maniquíes que muñecas. Por el modo de vestir, digo. Deben costar unos cuantos dólares cada una. ¿Estás seguro de que no aparecerá el dueño? Richard se encogió de hombros. No me imagino cómo. Ya te he dicho que me he recorrido cuatro pisos buscándolo. Por el aspecto de la caja y el ruido que hizo, no pudo haber caído desde muy alto. Y al abrirla, bueno, mira, sacó una de las muñecas y la sostuvo para que Sam la inspeccionara. Cera. La cabeza y las manos. Ni una grieta. No puede haber caído desde más arriba del segundo piso. Y aún así, no veo cómo se encogió nuevamente de hombros. Son los Lysenstacks, indicó Aubrey. ¿Cómo? Preguntó Sam. Voy a llamarlos los Lysenstacks, aclaró Aubrey. Este es papá Lysenstack y esta es mamá Lysenstack, y la niñita, esta, es Aubrey Lysenstack. Y al otro hombre lo llamaremos tío Lysenstack. El tío de la niñita. Como nosotros, eh, rió Sam. Pero si tío Lysenstack es el hermano de mamá Lysenstack, entonces su nombre no sería Lysenstack. Es lo mismo, deshecho Aubrey. Todos son Lysenstacks, papá. Me comprarás una casa de muñecas para ellos. Una casa de muñecas. Pues, empezó a decir coma, por supuesto, pero captó la expresión de su esposa y recordó. El cumpleaños de Aubrey sería una semana más tarde y aún no habían decidido qué regalarle. Entonces se detuvo no sé. Lo pensaré. Era una hermosa casa de muñecas. Tenía solo un piso, pero su aspecto era bastante natural y se podía levantar el techo para arreglar los muebles y mover los muñecos de un cuarto a otro. La escala era adecuada para los pequeños maniquíes que había traído tío Richard. Aubrey se sentía feliz. Todos los demás juguetes se eclipsaron y los Lysenstacks ocuparon todos sus pensamientos. No fue sino hasta algún tiempo después que Sam Walters empezó a pensar en lo extraño que resultaba lo que ocurría con los Lysenstacks. Al principio, con una sonrisa de ligero asombro ante las coincidencias que se sucedían. Después con un interés cada vez mayor. ¿Pasó algún tiempo antes de que pudiera hablar del tema con Richard? Regresaban los cuatro de una partida, cuando preguntó. Escucha, Richard, ¿dónde conseguiste esas muñecas? Los ojos de Richard lo miraron sin expresión. ¿Qué quieres decir? Ya te dije cómo las encontré. Ya lo sé, pero, no bromeabas o algo por el estilo. Pero, quiero decir que quizá las compraste para Aubrey, pensando que pondríamos alguna objeción a que le hicieras un regalo tan costoso, tú. No, honestamente, no. Demonios, Richard, no pueden haber caído de una ventana, o haber sido tiradas, sin romperse. Son de cera. No pudo ser que alguien que caminara a tus espaldas, o en un automóvil. No había nadie en las cercanías. Sam, nadie, en absoluto. Yo mismo me lo he preguntado. Además, si mintiera, ¿por qué habría de contar una historia tan increíble? Podría haberos dicho que las encontré en un banco del parque o en el asiento de un cine. Pero, ¿por qué sientes tanta curiosidad por saber el verdadero origen de los muñecos? Bueno, pues, pensaba en ello, eso es todo. Y Sam Walter siguió pensando. Eran pequeñas cosas, la mayor parte de ellas. Como la vez en que Aubrey, dijo. Papá Jisenstack no va a trabajar esta mañana. Está en cama, enfermo. ¿Y qué le ocurre al caballero? Preguntó, divertido, Sam. Algo que ha comido le ha hecho daño, creo. Y al día siguiente, durante el desayuno. ¿Y cómo sigue el señor Jisenstack, Aubrey? Un poco mejor. Ha dicho el doctor que quizá pueda volver a trabajar mañana. Y al día siguiente, el señor Jisenstack regresó al trabajo, ese mismo día, Sam Walters volvió a casa sintiéndose bastante enfermo debido a un mal estomacal. Sí, faltó al trabajo dos días. Era la primera vez en varios años, que faltaba por enfermedad. En algunos casos todo sucedía de un modo vertiginoso, y, en otras, más lentamente. No se podía señalar y decir, bien, si esto le sucede a los Jisenstacks, nos sucederá a nosotros dentro de 24 horas. A veces tardaba menos de una hora. En otras ocasiones, el periodo era de una semana. Mamá y papá Jisenstack riñeron hoy, y Sam trató de evitar reñir con Edith, pero no pudo. Últimamente llegaba tarde a casa, aunque no por su gusto. Ya había ocurrido antes, pero, esta vez, Edith se lo tomó muy a pecho. Las buenas palabras no pudieron calmar la ira de ella y, finalmente, Sam perdió los estribos. Tío Jisenstack va a salir fuera de la ciudad. Richard no viajaba desde hacía años, pero a la siguiente semana decidió salir para Nueva York. Pity and me, ya sabes. Me escribieron pidiéndome. ¿Cuándo? Preguntó Sam, casi con rudeza cuando has recibido la carta. Ayer. Entonces, la semana pasada tú no. Mira, Richard, te parecerá tonto, pero, pensabas ya en salir la semana pasada. ¿Dijiste algo a alguien acerca de la posibilidad de salir de viaje? Claro que no. Ni siquiera había pensado en Pity and me hasta que recibí su carta ayer. Quieren que esté una semana con ellos. Volverás a los tres días, quizá, murmuró Sam no se lo explicaba, sin embargo, aun cuando Richard regresó tres días más tarde. Resultaba absurdo decir que sabía de antemano cuánto tiempo estaría Richard fuera, porque tío Jasonstack estuvo de viaje ese mismo periodo. Sam Walters empezó a observar a su hija y a meditar. Ella era, desde luego, la que decidía lo que los Jasonstacks sabían de hacer. ¿Sería posible que Aubrey tuviera alguna capacidad sobrenatural que le permitía, inconscientemente, predecir cosas que ocurrirían a los Walters y a Richard? Por supuesto, él no creía en la clarividencia. Pero, ¿era Aubrey clarividente? La señora Jasonstack va de compras hoy. Se comprará un abrigo nuevo. Aquello tenía todo el aspecto de haber sido preparado de antemano. Edith sonrió a Aubrey y miró a Sam. Eso me recuerda, Sam, que mañana iré al centro de la ciudad, y como hay una oferta especial en... Pero, Edith, estamos en tiempo de guerra. Y no necesitas un abrigo. Discutieron tan acaloradamente que llegó tarde al trabajo. Sus razones no eran sólidas, porque sí podían permitirse aquel gasto y porque, además, ella no compraba un abrigo desde hacía dos años atrás. Pero él no podría admitir abiertamente que la razón verdadera era la señora Jasonstack. Vaya, era demasiado tonto, aún para sí mismo. Eric compró el abrigo. Era extraño, pensó Sam, que nadie notara esas coincidencias. Pero Richard no estaba siempre con ellos, y Edith, bueno, Eric tenía la costumbre de escuchar la charla de Aubrey sin oír nueve décimas partes de ella. Aubrey Jasonstack trajo a casa sus calificaciones, Calificaciones, papá. Ha sacado nueve en aritmética, ocho en gramática y griega. Y un par de días más tarde, Sam llamaba al director de la escuela. Señor Bradley, deseo hacerle una pregunta algo, peculiar, pero tengo razones personales para ello. ¿Sería posible que un estudiante de su escuela supiera con anticipación sus calificaciones? No, no era posible. Los mismos profesores no lo sabían hasta que sacaban la nota media, y eso no se hizo hasta la mismísima mañana en que se redactaron las calificaciones y se enviaron a las casas. Sí, ayer por la mañana los niños tenían su hora de juegos. Sam le preguntó Richard, te veo algo de caído. Tienes problemas en los negocios. Mira, las cosas van a mejorar de ahora en adelante, y no tendrás por qué preocuparte en lo sucesivo. No es eso, Richard. Es decir, no hay nada por qué preocuparse. No exactamente, y tuvo que eludir el interrogatorio, inventando un par de mentiras para justificarse con Richard. Cada día dedicaba más tiempo a pensar en los Gisenstacks. Demasiado. No hubiera resultado tan malo si fuera supersticioso o crédulo. Pero no lo era. Por eso, cada nueva coincidencia le afectaba con más fuerza que la anterior. Edith y su hermano hablaron de ello cuando Sam no se encontraba presente. Ha actuado de una forma muy rara últimamente, Richard. Me empieza a preocupar. Se comporta de una manera tan... ¿Crees que podríamos convencerle para que fuese a ver a un médico o a un... Un psiquiatra? ¿Quién sabe? Pero no soporto verlo así, Edith. Algo lo está devorando. He tratado de sonsacarle, pero no se atreve a confiar en mí. Sin embargo, creo que tiene algo que ver con las muñecas. ¿Muñecas? ¿Quieres decir las muñecas de Aubrey? ¿Las que tú le diste? Sí. Los Lysenstacks. Sam se sienta y se pasa largos ratos mirando la casa de muñecas. Le he oído preguntar a la niña cosas acerca de ellos, y lo hacía hablando en serio. Creo que sufre una decepción o algo así motivada por su presencia. O simbolizado por ellos. Pero, Richard, eso es terrible. Mira, Edith, Aubrey ya no está tan interesada por los muñecos como al principio. ¿No habría algo que pudiera sustituir su atención? Lecciones de baile. Pero ya está estudiando violín y no creo que debamos. ¿Crees tú que si le prometemos sus lecciones de baile estará de acuerdo en dejar los muñecos? Creo que debemos sacarlos del apartamento. Y no quiero herir a Aubrey, así que... Bien, pero, ¿qué le diremos a Aubrey? Dile que yo conozco a una familia pobre cuyos niños no tienen ninguna muñeca. Creo que estará de acuerdo, si se lo explicas de manera convincente. ¿Y qué hay de Sam? Él se dará cuenta inmediatamente. Dile a Sam, cuando Aubrey no esté presente, que crees que la niña ya es muy mayor como para jugar con muñecas, que está tomando un interés enfermizo en ellas, que el doctor aconseja, tú ya sabes lo que quiero decir. A Aubrey no le entusiasmó la idea. No estaba tan apasionada por las muñecas como al principio, pero, ¿cómo jugar con muñecas cuando se está yendo a clases de ballet? Así que, finalmente, Aubrey aceptó. Pero la escuela de tanza no abriría sus puertas hasta 10 días más tarde, por lo que se le permitió quedarse con las muñecas hasta el momento de empezar las clases. Está bien, Edith le dijo Richard 10 días es mejor que nada, y griega, bueno si no accediera a entregarlas voluntariamente, armaría un escándalo y Sam se enteraría de todo. No le has mencionado nada de esto, ¿verdad? No. Pero quizá le haría sentirse mejor saber qué. No lo creo. No sabemos aún qué es lo que le fascina y la repele de esas muñecas. Esperemos hasta que eso ocurra, y entonces se lo diremos. Aubrey ya ha accedido a desprenderse de ellas, pero él podría objetar algo o desear conservarlas. Si las hago desaparecer antes, Sam no podrá decir nada. Tienes razón, Richard. Y Aubrey no le dirá nada, porque le he dicho que las lecciones de baile serán una sorpresa para papá, y ella no podría mencionar las muñecas sin tener que explicarle el resto del trato. Bien, Edith. Hubiera sido mejor habérselo dicho todo a Sam. O quizá todo habría sucedido exactamente igual, aunque Sam lo hubiese sabido. Pobre Sam. Pasó un mal rato a la noche siguiente. Una de las compañeras de escuela de Aubrey estaba en la casa, jugando con ella y la casa de muñecas. Sam las miraba, tratando de expresar menos interés del que en realidad sentía. Eric tejía y Richard, que acababa de llegar, leía el periódico. Solo Sam escuchaba a las chicas y o y o la propuesta. Punto. Juguemos entonces al funeral, Aubrey. Imaginemos que uno de ellos está. Sam dejó escapar un grito ahogado y casi rodó por tierra al levantarse de su asiento. Fue un mal momento, pero Edith y Richard se las arreglaron para aparentar que no habían observado el incidente. Edith recordó que ya era hora de que la amiguita de Aubrey se marchara y cambió una mirada significativa con Richard, mientras ambos acompañaban a la puerta a la niña. Richard, ¿te diste cuenta? murmuró. Hay algo mal, Edith. Quizá no debamos esperar. Después de todo, Aubrey está de acuerdo en ceder la siriega. En la estancia, Sam aún respiraba agitadamente. Aubrey lo miraba como si tuviera temor de él. Por primera vez lo miraba así, y Sam se sintió avergonzado. Querida, lo siento yo, pero escúchame. Prométeme que nunca jugarás a los funerales con tus muñecas, o pretenderás que estén gravemente enfermas o que tengan un accidente. Me lo prometes. Seguro, papá. Por esta noche, las voy a acostar. Puso la tapa de la casa de muñecas en su sitio y se la llevó a la cocina. En el vestíbulo, Edith decía. Voy a hablar con Aubrey a solas, me encargaré de todo. Tú habla con Sam. Dile que, dile que salgamos esta noche de paseo. Quizá acepte. Sam estaba mirando todavía la casa de muñecas. Vamos a divertirnos, Sam propuso Richard. ¿Qué te parece si salimos a algún sitio? Hemos estado metidos en casa demasiado tiempo. Nos sentará bien. Sam aspiró profundamente. Muy bien, Richard. Si tú quieres. Creo que me haría bien. Edith regresó con Aubrey y guiñó un ojo a su hermano. Id a la calle a traer un taxi de la parada de la esquina. Aubrey y yo saldremos en un momento. A espaldas de Sam, mientras se ponían los abrigos, Richard miró inquisitivamente a Edith y ella asintió. Afuera, la niebla era tan espesa que solo se alcanzaba a ver a unos cuantos metros de distancia. Sam insistió en que Richard esperara en la puerta del edificio, para acompañar a Edith y Aubrey, mientras él traía el taxi. Antes de que regresara, salieron la niña y Edith. Ya las preguntó Richard. Sí. Iba a tirarlas, pero preferí darlas. Así estaré segura de que el día menos pensado no reaparecerán entre la basura. ¿Las diste? ¿A quién? Algo curioso. Richard. Abrí la puerta y allí había una anciana cruzando por el pasillo. No sé de qué apartamento venía, pero debe ser encargada del aseo o algo por el estilo, aunque parecía una verdadera bruja, pero cuando vio las muñecas en mis manos. Ahí está el taxi, señaló Richard entonces, ¿se las diste? Sí, pobre mujer. ¿Me dijo Mias? Que me quede con ellas para siempre no fue un modo raro de actuar, pero me reí y le dije. Por supuesto, señora, son suyas para siempre. Se interrumpió cuando el taxi se detuvo junto a la acera, y Sam abrió la puerta invitándolos a entrar. Pasen, pronto. La niebla era más espesa ahora. No se podía ver nada más allá de las ventanillas. Era como si una pared gris se oprimiera contra el cristal, como si hubiera desaparecido el mundo exterior, completa y definitivamente. Hasta el parabrisas presentaba el mismo aspecto. ¿Cómo es posible que conduzca tan rápido? Preguntó Richard, con un deje de nerviosismo en su voz y y llega a propósito. ¿Dónde vamos, Sam? Cielos, exclamó Sam, olvidé decírselo a ella. A ella. Sí, el conductor es una mujer. Ahora, en todos lados en Cuen. Se inclinó hacia adelante y golpeó el cristal con los nudillos. La mujer volvió el rostro. Y cuando Eric la vio, empezó a gritar. El fin. El profesor Jones trabajó en la teoría del tiempo, durante muchos años. Y he encontrado la ecuación clave. Informó a su hija, un día el tiempo es un campo. Esta máquina que he diseñado puede manipular, e incluso invertir, ese campo. Oprimiendo un botón al hablar, prosiguió. Esto debe hacer correr el tiempo hacia hacia tiempo. El correr hacer debe esto. Prosiguió, hablar al botón 1 oprimiendo. Campo S, invertir incluso E, manipular puede diseñado. Y qué máquina está. Campo 1 es tiempo el día 1. Y Haswa informó. Clave ecuación la ha encontrado. Años muchos durante, tiempo del teoría la entrabajó Jones profesor el. Finel. Fin.